Una nueva edición de la Escuela de Activismo de Asunabis, a mí particularmente me parece una iniciativa como mínimo original dentro de lo que es el mundo de los clubes y asociaciones canábicas. Y luego si dará o no dará algún tipo de resultado, pues el tiempo lo dirá. No es la primera vez que hago de presentador moderador de una de las ediciones de la Escuela de Activismo. La vez anterior, creo que fue a principios de marzo, estuvieron Esteban Ibarra y Martín Barriuso. Ese día dije que estábamos de enhorabuena, que nos podíamos considerar nuestros colegiados aquí en Castellón, que es una ciudad de provincias donde, con todas las virtudes y todos los defectos de las pequeñas ciudades de provincia, no suelen visitarnos visitantes tan ilustres, valga lo de uno. ¿Por qué? Porque se está estupendo. Y entonces, bueno, hoy estamos de súper enhorabuena. Nos acompañan dos... Rosa María Calaf, no la voy a descubrir aquí, es una... Es todo un mito, es una de esas personas que normalmente la categoría de mito entre los humanos se alcanza después del muerto. Sí. En el caso de Rosa, obviamente no, está viva y muy viva. A mí me recordaba, porque también a lo mejor me lo ha recordado, no te lo he dicho, por el pelo y eso a Olvido, Alaska, que es otro mito en vida que un día pues también se me ocurrió que debía decirlo. Y que esto es una cosa que, por la proximidad, no la apreciamos, pero que sí, que no es un hecho común. Entonces, claro, no la voy a descubrir, es licenciada en Derecho, periodista, si entráis a Wikipedia veréis todo el montón de premios corresponsal de Televisión Española durante un montón de años en Nueva York. Bueno, 27. Ha entrevistado a la historia viva del siglo XX, a Margaret Thatcher, a Papa André, a un montón de personajes, de políticos de primera fila. Que tiene muy poco que aportar. Bueno, y a mí, he de decir, si me disculpáis esta indiscreción, he de decir que cuando me propuso Alessandro que actuara otra vez el moderador o el presentador, me envió la secuencia de emails que habíais intercambiado vosotros. Y entonces, me sentí especialmente seducido por cómo te había convencido Alessandro, por un lado, y cómo habías aceptado tú esa invitación que en principio dijiste, bueno, pero si no tengo mucho que decir, tal, ¿no? Es decir, esa modestia profesional, siendo quien se trata, ya lo dice todo de la persona, me parece a mí, ¿no? Y por otro lado tendremos a Alejo Alverdi, que algunos o muchos o muchos ya conoceréis. El año pasado estuvo en la primera copa de la asociación de Asonabis. Bueno, es colaborador de Cáñamo y de otros medios, pero sobre todo yo creo que es la cabeza visible en el mundo virtual, no lo sé, pero es decir, en las trincheras del ciberespacio es el puntal del antiprohibicionismo español, no solamente del antiprohibicionismo canábico, sino de drogas en general. Tengo que matizar que me hayáis puesto como periodista en la publicidad del evento, estando una verdadera periodista, porque yo soy un periodista al estilo Tintín. Bueno, él no escribía artículos nunca, quizá quitando la primera aventura, y yo he escrito algunos, pero vamos, la comparación entre Rosa María, aplicar el mismo calificativo, me parecía abusivo. Te entiendo tu incomodidad, te entiendo tu incomodidad. Luego podemos hablar del periodismo, o sea, aquí... Y bueno, en cualquier caso yo no quiero robarles más tiempo a los auténticos protagonistas, solamente decir, a petición de ellos, que va a adelantar un poco, que empezará hablando Rosa, y yo creo que, aunque ella decía en esos e-mails que yo, que en fin, se mostraba escéptica con lo que podía aportar, yo creo que pocas personas podrían darnos una visión global del marco en el cual se mueven los medios de comunicación, ese marco de libertad o falta de libertad, etcétera, donde rematará lejos, pues yo creo que montando una especie de causa general contra los medios, o haciendo, él me ha dicho que haciendo un repaso de los últimos cinco años de lo que ha sido el tratamiento drogas en los medios de comunicación, no sé si españoles únicamente o a nivel mundial, con respecto al tema drogas durante los cinco años, y yo creo que será un... será un ensamblaje perfecto, y sin más... sin mayores periátulos, yo te cedo la palabra, Rosa. Bueno, gracias. La verdad que estoy encantada, ya digo, de estar aquí, bueno, aparte con Aleixandr y con Ana, hemos colaborado en otras cosas, y cuando me lo dijo, pues efectivamente, o sea, yo lo que le dije, digo, pues yo la verdad es un tema que nunca he tratado, que recuerdo haber hecho algún reportaje en Estados Unidos hace muchos años, en California, etcétera, pero no es un tema en absoluto, ya digo, que conozca, y entonces efectivamente, pues yo creo que esta moda que hay ahora, de que los periodistas son todólogos, o sea, que en fin, hablan todos los tertulianos, hablan siempre de todo, y todo eso, pues me parece un error tremendo, porque realmente uno puede hablar de aquello que más o menos tiene alguna idea, pero no de aquello que no sale nada, ¿no? Pero entonces ya Aleixandr lo que me dijo, dice, no, no, es que a mí lo que me interesa es, bueno, pues que hablemos de la primera parte, vamos, del título de la jornada de hoy, de libertad de prensa, libertad de ser, es decir, esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de actividad humana, o sea, la importancia, o sea, de que la libertad sea real, ¿no? No de hacernos creer que somos libres, ¿no? Y entonces, bueno, pues una frase de Napoleón, que yo he citado a mi pareja antes cuando hemos estado juntos, porque me gusta mucho, que creo que es muy clara cuando hablamos de estos temas, Napoleón decía, el pueblo no tiene que ser libre, hay que hacerle creer que lo es, ¿no? Cuando ya se ha creído que lo es, deja de dar la lata compidiendo la libertad, ¿no? Entonces esto es un poco en lo que estamos, ¿no? Queriéndonos hacer creer que somos libres, queriéndonos hacer creer que los medios de comunicación, sean convencionales o no, son libres queriéndonos hacer creer que decidimos realmente, bueno, pues en fin, nuestras propias vidas, ¿no? O sea, queriéndonos hacer creer que estamos informados, ¿no? Porque ahí creo que es donde empieza todo, porque el periodismo, pues esto cuando tú decías periodista, no, no, yo no creo que haya categorías dentro de los periodistas en el sentido de que los que hacemos internacional, por ejemplo, y sobre todo, pues eso, ¿no? Conflictos, emergencias, estás en las cumbres, todo eso, te llevas el glamour, ¿no? Fíjate, ¿no? Y estás en las pelis y todo eso, pero hay que bajarse de ese mito directamente, porque realmente tú lo que haces es simplemente ser un puente, un puente entre personas y realidades, distantes y distintas, o sea, más o menos distantes o más o menos distintas, pero simplemente eres eso, ¿eh? Un intermediario, ¿no? Y lo que ocurre es que ahora conviene que el periodista tenga ese carácter protagonista, porque lo que se está haciendo es darle una estética cinematográfica al periodismo, ¿no? Y entonces haces el papel de periodista, igual que en tantos otros aspectos de la construcción social, pues es un permanente simulacro, ¿no? Como digo, estamos en una democracia, bueno, pues en fin, pues más o menos, ¿no? Porque una democracia perfecta o casi perfecta, pues no pasan bien las cosas que pasan, ¿no? Entonces todo es, pues ya digo, esa apariencia de, ¿no? Y en el caso del periodista ocurre lo mismo, es la apariencia de periodista. Entonces, ¿el periodista quién es? Pues periodista es quien es el que hace esa intermediación de ser los ojos y los oídos de esas personas que no tienen la oportunidad de estar en los lugares o de tener el acceso a ese tipo de fuentes informativas, etc., y convertirse en la voz de aquellos que tienen cosas que contar y que, bueno, pues su mensaje no llegaría nunca si no hubiera esa persona intermedia. Y entonces, pues da igual que yo me vaya a contar cosas desde Afganistán o que tú estés contando cosas, pues, con la gente y en el ámbito en el que tú te muevas. O sea, que no hay una cosa mejor que otra. O sea, incluso, diré más, y eso ya iríamos a una cuestión más de clase de periodismo, que lo digo mucho, sobre todo en las universidades, es mucho más difícil hacer periodismo local o sea que hacer periodismo internacional. Infinitamente más difícil. ¿Por qué? Bueno, pues porque el periodista local, todos estos problemas que tenemos los periodistas, que consisten en qué, y que los hemos tenido siempre, en hacer visible lo que es invisible. O sea, ir a donde está el silencio. ¿Por qué? Porque aquello que es invisible y aquello que se calla, o sea, decir, aquello que no se quiere que se vea y aquello que no se quiere que se diga, generalmente es por algo. Puede haber unos casos, que los hay, bueno, que sea, pues, un interés y una motivación legítima, totalmente defendible y perfectamente aceptable, pero la mayoría de las veces no. Entonces, esos periodistas locales que están haciendo eso, que están sacando a la luz aquello que está en la oscuridad y contando aquello que no se oye, tienen todas las presiones que intentan evitar que se vea y que se hable a la puerta de su casa. Mientras que el periodista internacional, bueno, pues te dedicas a contar esas grandes cosas, que vas a los lugares, hablas con esas personas, etc., pero luego tú te vas. O sea, es como jugar fuera de casa. O sea, que la presión es muy relativa. Entonces, creo que en ese aspecto es muchísimo más valioso el periodista local y el periodismo local y requiere un mayor reconocimiento por la dificultad y un homenaje, sin ninguna duda. Y después, ¿por qué? Porque el periodismo consiste en relatar lo que les pasa a las personas. Y ¿dónde empieza todo? Pues empieza en lo local, estés donde estés. Entonces, el hecho de que además los periodistas internacionales, cuando estamos por allí, nos basamos muy mucho y nos apoyamos muy mucho en los periodistas locales de los lugares donde estamos. Por tanto, ya te digo, creo que aquí no hay una cuestión de valoración de que nadie es más importante que nadie porque de lo que se trata es de hacer un trabajo, porque esto es un trabajo, un oficio, y bueno, pues intentarlo hacer lo mejor que sepas y puedas y desde los principios básicos que todas las profesiones tienen. En el caso del periodismo, ¿cuál es? Bueno, pues el rigor, la pluralidad, la honestidad, en fin, una serie de parámetros que son totalmente de sentido común y que cada vez se respetan menos. Y ahí es algo que tengo. Y entonces yo lo que comentaba con Alejandro, cuando él me dijo esto, digo, bueno, yo sí que puedo contar pues un poco cuál es ese marco en el que se mueve la información en este momento. Porque resulta que creemos que estamos más informados que nunca porque nos da esa impresión de que le damos a un clic y tenemos acceso a todo. Eso es cierto. Efectivamente, tecnológicamente, tenemos una herramienta de la que nunca hemos dispuesto y que tiene un valor incalculable. Pero como toda herramienta depende de cómo se use. Si se usa bien, es una herramienta de conocimiento y por tanto de defensa de las libertades y de defensa de los derechos y de denuncia de los abusos. Pero si se usa mal, es una herramienta que tiene exactamente la misma fuerza, pero para todo lo contrario. O sea, para precisamente proporcionar desconocimiento, para instalar el error, los rumores, la mentira, etc. Y por tanto hay que enseñar a utilizar esa herramienta. O sea, hay que ser consciente de que la información hay que saber discriminarla. Porque no todo lo que nos llega y creemos y se nos vende en este momento como información es información. Y sobre todo lo que se nos vende como información independiente, plural, honesta, rigurosa, etc. Pues en la mayoría de los casos no lo es. No lo es en absoluto o no lo es en parte. Porque lo que está ocurriendo es que un principio sagrado del periodismo, que es que los hechos son sagrados, y valga la redundancia. Es decir, los hechos son los que son y hay que contarlos tal como son. Las interpretaciones luego son libres y las opiniones más todavía, pero desde luego nunca los hechos. Y ahora lo que el periodismo está haciendo es tergiversar los hechos o utilizar una parte de los hechos y otra parte olvidarla. Y entonces, al realmente modificar, empezando por ejemplo por el lenguaje, por el uso de los eufemismos, etc. ¿Qué estás haciendo? Pues tú estás aceptando una modificación, por ejemplo, del lenguaje, ¿para qué? En beneficio de unas causas. Porque no es gratuito. O sea, las cosas no se las llama por su nombre, porque no llamándolas por su nombre, lo que estamos pretendiendo es confundir y desviar la atención y el auténtico significado de esas palabras. Entonces, realmente los medios de comunicación, no me parece que esté descubriendo nada, si digo que son puntos de referencia y que por tanto proyectan estilos de vida. Hasta ahora, pues bueno, teníamos, o hasta hace relativamente poco, porque cuando hablamos de nuevas tecnologías, no son tan nuevas, llevan ya bastante tiempo, bueno, pues hasta hace ese cierto tiempo eran los medios convencionales, ¿no? Pues los periódicos, luego en fin la radio, después la televisión, etc. Y ahora, pues evidentemente, la red. Lo que ha hecho es que la red, que por una parte es sin duda, como digo, una herramienta fantástica, que puede ser ese instrumento de denuncia y de control contra los abusos y contra la mentira, etc., bueno, pues también puede ser todo lo contrario y lamentablemente es bastante más poderoso todo lo que está detrás pretendiendo, o sea, que se, bueno, se construya un tipo de sociedad y un tipo de comunidad, ¿no?, que responda a una docilidad, ¿no?, y a que realmente no plantee problemas y, bueno, pues qué hay que hacer para eso, pues tener una ciudadanía que no se haga preguntas, ¿no?, y que crea que las cosas son como son, no pueden ser de otra manera, etc., etc., ¿no? Y todo esto, la tecnología, pues ha contribuido a que haya sido ese fenómeno de, digamos, de, un poco como de anestesia general, se haya podido producir con una mayor amplitud y con una mayor rapidez, ¿no? Entonces, los medios de comunicación acaban siendo socios, precisamente, pues ya digo, de todo aquello que realmente se supone que tienen que combatir, ¿no?, que es el desconocimiento, la ignorancia, como digo, la mentira, etc., ¿no? No quiero extenderme mucho porque creo que es mejor que abramos preguntas, ¿no?, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, hay muy recientemente un informe de la universidad, esto es una tendencia general, esto a lo que me he referido, estoy hablando, por supuesto, de lo que llamamos mundo libre, ¿no?, evidentemente, en las dictaduras, pues ya todos sabemos, imaginamos y conocemos qué es lo que pasa, ¿no?, pero el peligro está en las supuestas democracias, ¿no?, donde creemos y confiamos y estamos, bueno, pensando que, ya digo, que los medios son libres. Yo recuerdo que era relativamente más fácil, cuando yo empecé a trabajar, en el año 70, pues en España todavía era una dictadura, ¿no?, que vosotros todos sois muy jóvenes y realmente, pues la mayoría posiblemente esto no suena a casi nada, ¿no?, pero en esa época, pues, bueno, tenías que establecer, era verdad que ya era un poco el final de la dictadura, por tanto, ya era una cierta dicta blanda, pero seguían haciendo consejos de guerra y matando gente, o sea, pero tenías que establecer una especie de complicidad con el receptor de la noticia que sabía que tú no podías contar todo y tú tenías que ingeniártelas para, de alguna manera, estar dando las pistas, ¿no?, para que esa persona que estaba al otro lado captara por dónde iban las cosas. Cuando llega la democracia, ¿no?, la gente pierde ese, o sea, esa antenita de alerta, ¿no?, porque compra el mensaje de que ahora ya, pues, lo que me ofrecen es libre y, por tanto, ya no tengo, y entonces, ¿qué pasa? Baja la guardia y en este momento es mucho más fácil engañar de lo que lo era entonces, ¿no? Entonces, todo este tipo de conceptos es algo que se han perdido y, por tanto, vosotros, que sois mucho más jóvenes, y cuando tú decías me conocen, pues la mayoría seguramente que no, porque probablemente estáis ya desde siempre, pues, en Internet y tal, no en la televisión generalista y no viendo los telediarios, ¿no?, sino consumiendo una información a la carta y, digamos, y en vuestro caso es evidente que son personas que la información nos importa, pero la mayoría de vuestros coetáneos la información les importa un bledo y la información internacional todavía más, ¿no?, con lo cual realmente se ha conseguido que la sociedad no esté informada. O sea, esté informada a picos, a golpes, ¿no?, a 140 caracteres de tweet, o sea, pero realmente no sepa qué es lo que hay detrás de todos esos 140 caracteres. Es decir, se informa de acontecimientos puntuales, no de todos los acontecimientos, sobre todo los importantes, ¿no?, de los que el ciudadano debería saber, sino de aquellos que conviene que sepa, ¿no? Y luego, aparte, pues, evidentemente, se da ese flash del acontecimiento, se puede hablar cuatro o cinco días, una semana, luego se olvida, ya no se vuelve a hablar más, ¿no?, de ese tema, como si ya hubiera dejado de ser un problema, con lo cual la ciudadanía percibe eso como algo que está en vías de solución y que ya está, ¿no? Y entonces no se habla jamás de procesos, o sea, y nada, ningún acontecimiento sale de la nada, o sea, todo viene de algo y todo va hacia algo, ¿no? Y ese es un concepto que se ha perdido, o sea, que no se enseña ni en el colegio, ¿no? O sea, entonces, ¿todo eso qué significa? Pues, una ciudadanía que tiene mucha menos capacidad de reacción porque, además, ni siquiera le da tiempo, ¿no? Cuando ya va a reaccionar contra algo, ¡bum!, le cambian el tema y se habla de otra cosa, ¿no? Y eso es algo que, ya digo, que está ocurriendo. Bueno, esto está ocurriendo, como digo, en temas generales, pero esto que tengo aquí es este informe que mencionaba del Instituto Reuters de Estudios del Periodismo que es de la Universidad de Oxford de hace un par de meses en el que decía directamente que los medios españoles son los menos fiables de 11 países europeos y los segundos menos creíbles de los 12 estudiados en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Porque somos tontos? ¿Porque somos malos? ¿Porque somos...? No, pues porque, evidentemente, somos un país todavía con una consolidación ciudadana, ¿no?, de valores ciudadanos muy precaria. O sea, salimos de muchos años de dictadura y salimos de una historia que se quiere que olvidemos, ¿no? Porque cuando se habla de historia y la memoria histórica y todo esto es ¿dónde va este hablando de memoria histórica, no? O sea, ¿dónde va este reclamando no sé qué, no? Todo esto ya ha pasado, pero es que todo lo que ha pasado explica lo que tenemos. Si no somos capaces de entender esto, o sea, jamás vamos a ser capaces de encontrar soluciones, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo decía Kierkegaard, que era mucho más. Es lo que decía, que la historia solo se puede vivir mirando hacia adelante, sin ninguna duda, pero solo se puede entender mirando hacia atrás, ¿no? Y entonces nosotros tenemos como país una historia de permanentes actos fallidos, es decir, de momentos en los que hemos avanzado, pero somos incapaces de consolidar los avances, ¿no? Y la transición es un ejemplo. Es decir, en un momento determinado somos capaces de hacer una gran cosa que nos admira el mundo entero, pero luego ya inmediatamente dejamos de que todo esto se vaya deshilachando y vaya volviendo a penetrar, o sea, pues todos esos vicios, en fin, idiosincrásicos que tiene este país, y entonces evidentemente no consolidamos nada, ¿no? Y entonces, boom, avanzamos tres pasos y retrocedemos dos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que explica esta encuesta de la Universidad de Oxford, ¿no? Bueno, pues realmente el periodismo y la prensa, ahora ya digo, da igual que sea digital, que sea convencional, está sufriendo estas presiones, ¿no? Es decir, una presión de haber sucumbido en gran medida a un pensamiento único que es el que, bueno, pues trata de conseguir, pues es una ciudadanía muy plana, ¿no? Y que no cree problemas. Por suerte, en el mundo digital se están haciendo cosas estupendas y hay mucha gente trabajando, y en el convencional también, lo que pasa es que el convencional cuesta mucho más porque evidentemente hay un enfrentamiento entre personas y empresas, ¿no? Y entonces, ahí, pues casi siempre, lamentablemente, las personas tienen la de perder. Y la realidad está en lo que está sucediendo en la mayoría de las grandes cabeceras de los periódicos y de las televisiones, etc., que aquellas personas que tenían sentido crítico o más sentido crítico son barridas con los eres, o sea, con los ajustes de personal, etc., ¿no? Porque realmente no conviene tener a esas personas. ¿Por qué? Porque los jóvenes que están ahora, vuelvo a lo mismo, son tontos o son... No, pero es porque nadie nace enseñado. Todos hemos tenido que aprender, ¿no? Y evidentemente, pues la experiencia es un grado y es más difícil que tú aceptes hacer una cosa, una persona que lleva 30 años en el oficio, que una que lleva dos, ¿no? Y aparte, la presión también sobre las personas es también más fácil, ¿no? Porque, evidentemente, pues les cuesta, en fin, a personas que llevas muchos años y que tienes ya un cierto prestigio, un cierto nombre, pues saben que puedes movilizar una serie de, en fin, de poner en marcha, ¿no? De resortes que no les interesa. Una persona que no tiene todo eso sabe que tiene que tragar con un montón de cosas que no le gusten, pues porque, en fin, se está jugando el trabajo, el puesto de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es que es todo un mecanismo bastante perverso, pero que es el que está funcionando, ¿no? La precariedad laboral en este momento en el mundo del periodismo, con el mundo de la medicina o en tantos otros aspectos, pero en el de periodismo claramente, es una manera de control, ¿no? De control de la calidad. Porque, al final, ¿qué ocurre? A lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? El no dejar saber ha sido una forma de dominar. Y eso no ha cambiado nunca, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que, por suerte, pues ha habido mucha gente, que muchos de ellos han ido dejando la vida en ello, ¿no? A lo largo de la historia, que han ido avanzando en derechos, y han ido avanzando, pero ha sido siempre una lucha. O sea, nunca ha sido algo que haya sido regalado, ¿no? Y eso, pues también, poniendo citas, bueno, pues lo decían los griegos, ¿no? Tú, Sirires decía que la ciudadanía tenía que darse cuenta de que tenía que ser consciente de que podía elegir entre descansar, es decir, no hacer nada, o ser libre. Porque la libertad, o sea, realmente hay que conseguirla. Y, con esto termino, creo que por eso es tan importante, por ejemplo, este tipo de reuniones, una escuela de activismo. Porque eso es lo que se ha perdido. O sea, la gente cree que ser activista hoy es darle al click, me gusta o no me gusta. O sea, y se cree que es, pues, participar... Participar, muy bien, estupendo, participemos de plataformas y hagamos muchos clics. Pero además, hay que actuar. O sea, y hay que actuar como personas, cada uno en nuestras esferas, con nuestros gestos diarios. O sea, yo me canso de oír, en las conferencias, sobre todo abiertas y tal, pues mucha gente que me dice, ah, claro, yo de esto no me había dado cuenta, claro, pues fíjese, es verdad, pues estas manipulaciones de los medios, tal, claro, pero yo qué puedo hacer, yo puedo hacer tan poco. Bueno, pues da igual, haga poco, pero haga algo, porque es mucho peor no hacer nada, ¿no? Y el hacer poco significa, pues, protestar, ahora cuando me comentabas esto del programa este de Pepa y tal, que supongo que a lo mejor lo comentas, pues hay que mandar cartas y hay que estar, vamos, sean por correo postal, sean por click de pantallita, ¿no? Lo que sea, pero hay que estar activo y hay que estar convencido de que realmente las cosas solo cambian si nosotros queremos que cambien y solo cambian si realmente cada uno de nosotros en nuestra pequeña esfera, bueno, pues hacemos esos gestos necesarios para que se produzca la diferencia y eso va desde consumir agua de una forma responsable a, pues ya digo, batallar por tener unos medios de comunicación que sirvan a la ciudadanía. ¿Qué es para lo que están? O sea, el objetivo de servicio es el esencial en un medio de comunicación y eso es lo que se ha perdido. O sea, es decir, el medio de comunicación tiene que servir a la ciudadanía, nunca servirse de la ciudadanía. Y eso es lo que están haciendo en gran parte la mayoría de los medios, ya digo, en todas partes. Lo que ocurre es que la mayor calidad democrática y la mayor calidad, en fin, de defensa y de control de la calidad de las libertades hace que unos países pues tengan más resortes o sea, para luchar contra estas manipulaciones que otros, ¿no? Pero si no hay los resortes, pues hay que crearlos, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que es algo que depende de cada uno de nosotros y que es algo que tenemos que hacer porque si no, es evidente que nuestras vidas no las vamos a decidir nosotros ya cada vez las decidimos menos y cada vez se deciden más en esos ámbitos y no se trata de teorías conspirativas ni nada de todo eso, ¿no? sino que realmente se trata de que hay, bueno, pues unos diseñadores de modelo social que quieren un tipo de sociedad que beneficia a unos cuantos pero no beneficia a la mayoría y en eso, pues yo creo que si no lo tenemos claro va a ser muy difícil que consigamos hacer los cambios. O sea, aquí muchas gracias. Gracias. Luego iré a esa. Bueno. Después de este discurso inicial de Rosa María que yo creo que inmediatamente luego retomará estimulada por las preguntas o participaciones desde ese lado del escenario Alejo yo creo que nos puede seguir ilustrando perfectamente en un discurso perfectamente complementario también de lo que nos ha contado Rosa María. Bueno, me va a costar estar a la altura sobre todo en fluidez Bueno, lo que... retomando algo de lo que ha dicho Rosa María sobre estos fenómenos que aparecen en los periódicos pero eso están en candelero durante un tiempo determinado y luego desaparecen y nadie se pregunta pues es como que se exprime en la noticia hasta que no queda nada aunque muchas veces queda algo pero no queda nadie que vaya a contarlo podría poner un ejemplo en abril en Buenos Aires se hizo una fiesta de música electrónica en la Time War en un local llamado Costa Salguero murieron cinco jóvenes de golpe no es nada habitual que pase algo así causó una conmoción extraordinaria por supuesto y me dediqué bastante a seguir esta historia y entonces lo que hubo durante un par de semanas fue una efervescencia increíble mucho ruido muchas opiniones muchas especulaciones muchos dictámenes morales también bastante duros del tipo ellos se lo han buscado y bueno estamos a tres meses casi exactos de aquel suceso y todavía no se sabe la causa de la muerte de estos chavales y esto es algo que se repite muchísimo en el ámbito de las muertes por drogas por ejemplo podemos ver lo de Prince ha habido especulaciones hay una ebullición durante un tiempo es el asunto que ocupa todo y de nuevo todo esto se hace previo a a los datos a los datos toxicológicos por ejemplo que son son suelen ser incontestables es decir Prince murió de tal cosa es lo que ha afirmado el forense hace poco ha aparecido que murió por fentanil que es un opioide muy potente y bueno pero entre tanto ha habido todo tipo de especulaciones y de sin fundamento han salido el camello de Prince el supuesto camello de Prince ha hecho unas declaraciones yo si fuera un periodista me preguntaría ¿cómo puedo saber yo que este señor es el que le vendía las drogas a Prince? es lo primero porque no suelen anunciarse en las páginas amarillas no tienen tiendas ni nada de esto entonces el primero que pasa y dice soy el camello de Prince y le he vendido el filo otro pues le dan bola estos fenómenos son una constante en la información sobre drogas son lo que podríamos llamar pánicos morales que es una expresión apuñada por un sociólogo en los años 70 se refieren a sucesos a los que se les concede una importancia desmesurada que quizá no la merezca pero que atraen la atención de la gente por incluir algún elemento controvertido como puede ser el sexo o las drogas o ya perfecto que sea una combinación de las dos cosas los pánicos morales fue este sociólogo Stephen Cohen un británico que lanzó el concepto para la sociología en el año 72 él se basó en la repercusión mediática que habían tenido los enfrentamientos entre los mods y los rockers la película cuadrogenia por ejemplo que ocuparon un espacio increíble en los medios de comunicación en los tabloides lo que pasa es que luego el concepto se ha aplicado retroactivamente a acontecimientos anteriores a 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 la persecución de las vacanales romanas que ha tratado de explotado una persecución de unos cultos báquicos en los que se hacían orgías y que acabaron con una con la muerte de 6.000 y 7.000 personas por un comité de salud público apegado por el senado también se podrían aplicar a las cazas de brujas medievales fue una cosa que surgió duró lo que tenía que durar y como también ha destacado escotado se desvaneció es decir no hay estas cosas suelen acabar entre susurros de repente la gente deja de creer en brujas o deja de perseguirlas y desaparecen las brujas aparte de todas las que han sido quemadas torturadas y demás también también se podría aplicar a la caza de brujas en Estados Unidos a los procesos de Moscú en la Rusia stalinista a la persecución de los judíos en la era nazi poca gente sabe que los judíos eran un 1% de la población de Alemania en aquella época pero la propaganda conseguía dar la impresión de que eran omnipresentes y eran una amenaza terrible para la salud de la nación alemana otros bueno también se ha aplicado incluso a los cómics de Disney en Bélgica a las máquinas del millón hubo un pánico muy divertido en los años 30 con las máquinas de jugar a las boleras y demás y bueno el caso más evidente es el de las drogas en un principio el tema de las drogas se abordó con cierta ética periodística nos tenemos que remontar a principios del siglo XX cuando se vendían toda una serie de medicamentos llamados medicinas de patente que eran oscuralotodos se anunciaban como panaceas que podían curar todo tipo de enfermedades y resultaba que estas medicinas la fórmula era siempre secreta el ejemplo más claro es la Coca-Cola y aparte de ser secreta la mayoría de estos fármacos llevaban o alcohol o cocaína o algún opiáceo o una mezcla de varios y de repente surge un grupo de periodistas que se llamaban los Muck Rackers periodismo de denuncia en la era progresista de Roosevelt del más famoso Sinclair Lewis que hizo un reportaje sobre las terribles condiciones de vida en los suburbios en los mataderos también y también se hizo una campaña contra estas medicinas de patente muy acertada por cuanto se estaban creando miles de adictos a unas drogas de las que desconocía de gente que no pretendía tomar esas drogas y esto desembocó en una ley en la ley de alimentos y medicinas puros de 1906 que obligaba a los fabricantes de estas de estas pociones y estos mejunjes a especificar el contenido de lo que tenían ¿no? Entonces si todo le hubiera quedado ahí habría estado muy bien pero algunos no se conformaron y ya aprovechando una ola que venía de atrás ocho años más tarde de la promulgación de esta ley se se promulgaba la ley Harrison que empezaba a criminalizar en Estados Unidos las llamadas drogas ¿no? sobre todo todavía no era la era del cannabis no le tocó el turno del cannabis y se prohibieron pues todos los derivados del opio para uso no médico y todos los derivados de la cocaína para uso no médico entonces este es un poco el germen de ese gran pánico moral que son hoy las drogas para todo el mundo es una palabra que en un principio tenía una connotación neutra significaba algo que podía matar algo que podía curar algo que podía dar placer algo que podía crear adicción eran todas esas cosas a un tiempo y hoy por lo menos para la mayoría de la gente las drogas son algo netamente negativo ¿no? es decir la palabra droga está cargadísima de una connotación negativa ya como decían los los calis solamente oír tu nombre causa ruina en heroína lo repetían 18 veces para causar 18 veces más ruina entonces es muy difícil volver a la situación anterior después de más de 100 años profundizando en esta vía de Estados Unidos la cruzada pasó a ser mundial a partir de la hegemonía estadounidense conseguida en la guerra mundial serán los primeros pasos para la mundialización del problema no es que no hubiera ya organismos mundiales pero eran bastante inactivos no se había llevado los extremos que se empezaba a llevar a partir de las convenciones de estupefacientes del 61 del 71 y del 88 que son las tres las tres convenciones la primera iba a ser la convención única pero quedó todo un poco raro y hubo que hacer otras dos entonces bueno esto en un principio tenía unos objetivos modestos pero ha acabado siendo una especie de intento de abarcar cualquier cosa que altere la psique humana que estimule que sea analgésico que ve placer que mejore las relaciones sexuales en realidad es una cruzada puritana disfrazada con pretextos médicos si la si la cruzada contra las drogas se hubiera mantenido siempre en el aspecto moral hace tiempo que habría desaparecido pero pero el pretexto médico es lo que ha hecho y luego la progresiva obsesión por la salud de nuestras sociedades es lo que ha permitido que se mantenga en el tiempo bueno entre otros factores entonces para mi charla como el tema es muy amplio y yo no suelo dispersar he elegido unos cuantos ejemplos de de estos pánicos morales que son sintomáticos de el enfoque periodístico que se suele dar a estos asuntos es prácticamente imposible encontrar en nuestros periódicos noticias sobre política de drogas no son nada habituales siempre nos llegan de rebote cuando en algún estado en Uruguay legalizan el cannabis pero no hay periodistas especializados en política de drogas de hecho el mero concepto es exótico se habla de drogas de esa mierda quién va a hablar de política de drogas quién va a establecer distinciones pues la política de drogas existe en Singapur te pueden ahorcar con un kilo de marihuana y en Amsterdam ni siquiera vas a la cárcel te cae una multa eso es la política de drogas todo lo que hay entre esos dos extremos y bueno el ejemplo de Amsterdam se podría ampliar mucho más hasta la despenalización y la legalización plena el espectro se ampliaría mucho pero para que nos hagamos una idea esa es la diferencia ser ahorcado y y multar eso es la política de drogas la la diferencia que va de un caso a otro entonces las drogas se asoman siempre a los medios pues de una perspectiva problemática nunca se atiende a sus ventajas en ocasiones en medios dirigidos a jóvenes se utiliza la transgresión con un guiño que si tal músico que si toma drogas se hace un poco en plan niño malo pero desde el momento en que alguien plantea algo en términos políticos se se cierra totalmente en vano entonces básicamente las noticias las fuentes de noticias sobre drogas suelen ser acontecimientos tipo sucesos muertes espectaculares como las que citaba antes en Argentina suelen ser fuentes policiales hay un continuo goteo de operaciones policiales por ejemplo en los telediarios han encontrado un filón con las noticias que llevan el sello del departamento de policía la policía tiene sus propios equipos de televisión hacen un pequeño corto ellos mismos lo pasan a Telecinco Antena 3 lo emiten en el telediario les sale gratis esto lo suelen hacer como a las tres y media hay una especie de bloque no sé si estará pautado o o es algo o es una paranoia mía pero pero las noticias sobre brillantes operaciones policiales que no tienen por qué ser de toneladas basta con que haya imágenes y con que haya un hueco que rellenar bueno las fuentes policiales suelen ser bueno esto se suele emitir para dar una ilusión de que se está haciendo algo contra la droga de que esos kilos de cocaína o esos kilos de jazis o esas toneladas no van a llegar a la calle cuando es un absurdo o sea la calle siempre está abastecida salvo casos puntuales entonces vale no llegan esos ese bulto de cocaína pero llega otro o sea la repercusión de las incautaciones en el precio en la pureza que serían medidores de eficacia jamás se toman en consideración y bueno es una especie de equivalente a las victorias de Oceanía sobre Eurasia en las en la novela de Orwell en 1984 una especie de bombardeo de que estamos ganando pero pero vamos se ve que no se gana nada porque porque no hay ha habido casos puntuales de desabastecimiento el del éxtasis hace unos años en 2008 que hubo una sequía mundial que duró hasta 2010 pero que tuvo una serie de razones muy específicas hubo otra escasez en Afganistán hacia el año 2001 que provocó una una mala cosecha que provocó una escasez mundial también pero por lo demás los mercados nunca están desabastecidos o sea que esto es una una farsa toda la idea de que de que la policía nos defiende de los malvados traficantes ¿no? Luego otro capítulo suelen ser los médicos o las autoridades sanitarias o las autoridades sanitario-policiales porque la salud y la policía van unidas aquí totalmente por lo general se adopta una perspectiva catastrofista incluso expertos supuestos toxicólogos mandan a tomar viento la toxicología y hablan de los niños de los terribles efectos de estas sustancias la toxicología es una ciencia que está totalmente pervertida al menos en España yo veo a los toxicólogos hablando de drogas malignas o de drogas inocuas luego lo desarrollaré un poco con un caso específico y realmente la toxicología lo que dice es que todo es veneno todo puede matar y que lo todo puede enfermar y que lo importante es la dosis y esto pues prácticamente yo es que no he visto sigo a muchos toxicólogos anglosafones en internet bueno un puñado y ninguno y son toxicólogos no he sido capaz de encontrar en Twitter un equivalente español de estos toxicólogos que se preocupan de toxicología no de mensajitos moralizantes ni de los niños ni de las guarderías ni de todas esas mierdas ¿no? entonces bueno luego quedarían los mensajes institucionales asistenciales el plan nacional sobre drogas la FAD proyecto hombre que son invariablemente alarmistas siempre incluso contra sus propios datos se atreven a mantener ese estado de preocupación perpetua el caso más sangrante ha sido últimamente que el delegado del plan nacional sobre drogas se juntó con las malas compañías de unos señores de proyecto hombre y no se ha animado no sé si por las copas por la compañía pues anunció una supuesta epidemia de uso de cannabis en menores de aquí a nada ¿no? entonces es bastante alucinante que un señor que elige el plan nacional sobre drogas que publicó en febrero su última encuesta escolar y que donde se recogía pues un descenso en la última década del 65% en el consumo de cocaína en chavales de 14 a 18 años un descenso del 33% del consumo de cannabis en el mismo grupo de edad mínimos históricos en anfetaminas LSD y sobre todo éxtasis que está casi a la cuarta o quinta parte del consumo juvenil de éxtasis en los años 90 es decir los datos desde 2004 no ha dejado de bajar el consumo de la mayoría de las drogas en jóvenes pero la alarma no ha descendido en la misma medida sino que todo lo contrario se ha reforzado lo mencionaba Rosa María antes el otro día Pepa Bueno en Radio Nacional hizo un programa y es que se lo colaron todo salieron un señor de Proyecto Hombre un señor de la FAT la percepción del riesgo es bajísima los menores salen del jardín de infancia con el porro en la boca en fin toda una colección de falsedades que son mentira y no había allí nadie para discutirlo porque uno era la voz institucional el otro era la voz asistencial y lamentablemente la directora del programa no se preocupó en documentarse porque yo creo que estas encuestas que son han ampliado muchísimo su base y son la forma de medir exactamente bueno con todos los fallos que puedan tener la evolución del consumo de las drogas pues se obvian totalmente se sustituyen por una serie de mantras que se repiten independientemente de que cambie o no la situación y y bueno si no podemos esto ya lo decía Fernando Caudevilla ya estaba aquí todo lo que publican los medios de comunicación sobre drogas es falso hasta que no se demuestre lo contrario y es vamos una regla de oro para para hacer una lectura crítica del tratamiento informativo de las drogas bueno como ya he dicho me voy a centrar en la en la en el aspecto más chusco como ya ha anunciado Juan Carlos el aspecto más chusco de 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 la información sobre drogas que son estas las drogas de moda las drogas del año y he hecho un pequeño resumen de los pánicos veraniegos porque esto es algo que antes se conocía como serpientes de verano en verano había menos noticias y entonces los periodistas bueno últimamente están en desuso el término entonces los periodistas pues acaban cualquier gilipollez y para reír y en este caso pues este las serpientes de verano de ahora son todas químicas son en 2011 fue el extramonio a raíz de un suceso muy determinado en Getafe dos chavales muertos por una combinación de extramonio y un golpe de calor no sé no sé si lo recordaréis ocupó muchísimo espacio en periódicos en programas matinales de televisión tipo espejo público el de Ana Rosa con todos los tertulianos examinando con su proverbial conocimiento desde todos los ángulos el asunto el contexto de una rey una casa abandonada y no no era precisamente el palacio real pero pero bueno la óptica que se dio a esto por supuesto no en todos estos fenómenos nunca este caso fue totalmente anecdótico es decir es rarísimo que que alguien tome extramonio hoy en día es una droga con una relación placer-riesgo muy desfavorable es decir cero placer altísimo riesgo entonces como la gente no es idiota ni siquiera los usuarios de drogas o menos que nadie pues es lógico que no tenga ningún éxito pero todos los medios de comunicación o un buen número de ellos lo presentaron como droga de moda es decir para los medios de comunicación o una droga está de moda o no existe no se puede poner de moda inmediatamente pero ya llevamos 5,7 drogas de moda bueno habría que ver en las encuestas del la nacional ni siquiera salen el extramonio es una es una basura que no sirve para nada y por eso no se consume pero la publicación todo este ruido provocó que en Extremadura un chaval se intoxicara con extramonio es decir toda esta publicidad gratuita sirve para provocar un efecto llamada bueno el chaval este sobrevivió a diferencia de estos dos y bueno en este caso es que fue graciosísimo porque se convocó a toxicólogos y por un lado el doctor Nogué el jefe de toxicología del hospital del clínico de de Barcelona que es bastante sensato por ejemplo o sea ha desmentido el tema de la burundanga que no voy a tratar bueno la trataré por encima ha dicho nunca hemos encontrado en los exámenes que hemos practicado ni resto de de esto entonces si no hay si no aparece es que no es que no se toma pero en este caso el señor Nogué dijo que era una droga que era imposible o muy difícil que causara la muerte y esto es absurdo porque el examinario sí que es una sí que tiene una dosis mortal eh contra 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 pusieron su testimonio al de José Cabrera eh De todos conocido Psiquiatra forense Fue portavoz Del Instituto Nacional de Toxicología Durante un tiempo larguísimo Hasta que supongo que los toxicólogos Se hartaron Y le dijeron por favor Quitada a este imbécil de ahí Y el doctor Cabrera Decía lo contrario Que era mortal en cualquier dosis Entonces son dos cosas que se dan de hostias Con la toxicología Tanto que una cosa sea inocua Como que otra sea mortal de necesidad En fin El circo del estamonio Pues duró lo que duró Dos o tres meses Como duran todos estos Todos estos pánicos Ya no se ha vuelto a saber No ha habido nadie que haga En el verano de 2012 O 2013 Ya era un tema del año pasado De usar y tirar En el caso del crocodil Llamada la droga zombie Bueno, todas estas drogas Tienen mucho que ver con los cómics Y con el terror Porque está la droga zombie La droga caníbal Y la droga Hulk Que trataremos más tarde El caso del crocodil Es un fenómeno Que surgió en Rusia Es un opiáceo Usado en clínica Sintetizado en 1932 Y no es raro que alguien lo llame Nueva droga O sea, la mayoría de las nuevas drogas Se sintetizaron Cuando Lola Flores era un bebé Prácticamente O antes Y bueno El típico fármaco Que se prueba Una temporada Incluso se comercializa Y luego se entierra ¿No? El caso es que en Rusia Hubo una ofensiva Contra los usuarios de opiáceos Es uno de los países del mundo Que con más crueldad Trata a sus adictos La ausencia De medidas de reducción de daños Tipo intercambio de jeringuillas Metadona Y todas esas cosas Más civilizadas Está totalmente Proscrito Y el resultado ha sido Pues que Como ocurrió en España En los años 80 Ellos han tenido una explosión Sin precedentes La difusión del SIDA Intravenoso ¿No? Lo cual no impide Que desde hace unos años El jefe de la oficina De una de las dos oficinas De drogas de la ONU Sea El ruso Yuri Fedotov Que es La verdad es que si no puede Si tiene una política de drogas Tan nefasta en su país Es insólito Que este señor Ocupe un organismo Internacional O mundial Encargado del tema De las drogas Bueno Lo que pasaba con el crocodil Era que era una alternativa Barata A los opiaces Más difíciles de conseguir Se hacía una especie De extracción casera Que incluía El uso de materiales Como el fósforo Abrasivo Se publicaran infinidad De fotos Donde De los casos más extremos De gente ya De pauperada Donde la carne Aparecía Carcomida Esta fue una campaña Eminentemente gráfica Y bueno Se especuló Con que De repente En Sudamérica En México Concretamente Hubo una psicosis Con la llegada Del crocodil También en Estados Unidos Es un fenómeno Local Que tuvo unas razones O sea Toda esta gente Olvidaba esto Que es un fenómeno Que surge A partir de unas condiciones Muy determinadas En un sitio Muy determinado Y que no es exportable Entonces Hubo una psicosis En México En Estados Unidos Decían Ha aparecido el crocodil En Montana O ha aparecido en Michoacán O ha llegado el crocodil Todos falsos Y durante Parte del 2012 Y parte del 2013 Estuvieron dando La barrila Con esta idiotez Durante Durante meses Hubo titulares Ya Por supuesto Otro tema Que se ha ido Al 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 olvido Más completo Aunque quede En coletazos El siguiente El año siguiente El 2013 Fue El verano Del tampozca En España Esto Ya es Esto Tiene más delito Todavía Que todos Los Los temas Anteriores Porque ya En este caso Ni siquiera Hay Un fenómeno real Detrás de todo esto Esto surgió De una De una noticia Publicada En un periódico Alemán En 2002 Estamos hablando De un pánico De 2013 De una chica Que le había dicho Un policía Que se había metido Un tampón Con vodka O con alcohol En los genitales Y que se había Emborrachado Luego se demostró Que era falso Y estas cosas Suelen cobrar Vida propia Y entonces Después de Dar vueltas Y de Colear Mucho No me pregunten Cómo Llegó A una publicación Científica En la revista Anales de Pediatría Que publicó Un artículo Titulado En 2012 Titulado Nuevas formas De consumo De alcohol En la cual Venía Esta leyenda Urbana Otra Que también Podría considerarse Una leyenda Urbana El eyeballing Que es Administrarse Alcohol Por los ojos Esta estaba Basada en Vídeos de Youtube Básicamente De gente Haciéndolo Bueno Alguien puede Echarse un líquido Diciendo que es Alcohol De 96 grados Y Ser agua Por ejemplo O un colirio ¿No? Y Los oxisots Que eran Vaporizados De alcohol Bueno Estos señores Se llamaban Burillo Putze Benjamin Clement Eran cuatro Los firmantes Del artículo Bastaba con un tonto Pero Hicieron Falta cuatro Publicaron Publicaron Esto Y De repente Los medios De comunicación Empezaron A tirar Del hilo Y Y ya Bueno Todo El Algún medio Lo publica Se interesa El programa De Ana Rosa Llama Sus expertos Ya la tenemos Liado Otra Hubo Mucha insistencia En Asturias Sobre todo Hubo un médico Que llegó a decir Que había atendido A dos Chicas En fin Es que esto Bueno Es algo tan delirante Porque hay que recordar Que el origen Es una leyenda urbana Que estos señores Se tragaron Hasta la empuñadura Y a partir de ahí Hicieron un articulillo Para Para la revista esta Y bueno Después El verano El Tampozca Bueno Por supuesto Cachondeo Risas Memes También Preocupación De algunos padres En los programas De televisión Entrevistaban A una chica Que decía Yo no Pero mis amigas Si lo practican Bueno No ha vuelto a aparecer El Tampozca En ninguna parte Esta fue una De las De los bulos De este tipo Más contestados Hubo gente Que se dedicó A desmontarlos En el Huffington Post Tuve una periodista Que llegó A hacer la prueba Decía que era una Inmediatamente Era un escozor brutal Y que Nadie en su sano juicio Podía hacer esto En fin Bueno Fue la tontería De 2013 Que no No fue nada En comparación Con la tontería De 2014 Que no fue otra Que la droga Caníbal También Esta Yo diría Que es la más Sonora De todas Empezó en Magaluf Que bueno También era el verano Claro Yo era el sobremojado Y el mamadín Y todo esto Y bueno Lo de la droga Caníbal Fue este Guiri Inglés Que aparecía ahí Inmovilizado Echando mordiscos Que habían hecho Falta 10 policías Para Para reducirle Algo que recuerda Muchísimo A otras Drogas Que otorgaban Fuerza sobrehumana El PCP La cocaína En los estados Del sur También Se llegó a cambiar El Aumentar el calibre De los revólveres De la policía Porque Decían que no bastaba Con el que tenían Para detenerlo Esto es Esto es así Bueno En el caso De De la droga Caníbal No 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 mataban Al caníbal A tiros Por lo menos Entonces Bueno La droga Caníbal Es La Metilendioxipirovalerona Un compuesto Sintetizado Por una compañía Alemana En el año 69 Lo más parecido A esta droga Hay que Hay que recalcar Que jamás Hay farmacéutica Jamás Se mencionan A las farmacéuticas En estos casos La mayoría De las nuevas drogas Las ha hecho Una farmacéutica Un departamento De investigación De una universidad No la ha hecho Un chino Mezclando cuatro cosas Para ver que sale Ni los Ni los Traficantes Tienen departamentos De I más D Eso es una Abogada O sea Las drogas Salen De la investigación Científica De la industria Farmacéutica Y algunas Bueno El caso de Zulgin sería Distinto Pues del afán De conocimiento Y de De ampliar El catálogo De drogas Pero no Zulgin Que sintetizó 300 nuevas drogas No se lucró Jamás Con su descubrimiento Han sido otros Los que Los que Le han sacado partido Entonces La droga Caníbal La estructura Química Es lo más Parecido Que hay Es el Catovit Que fue un Estimulante Que tuvo mucho éxito En los 80 90 Hasta que Lo retiraron Se usaban Los estudiantes Para preparar Exámenes Para concentrarse Y tal Y también Se usaba Recreativamente Y por eso Lo quitaron De enmedia Y La estructura Bueno La compañía Que comercializó El Catovit Es la misma Que patentó La droga Caníbal Bueno Eh Si Eh El 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 caso De Mallorca Generó Una Psicosis En Ibiza De repente Todo Reacción Adversa A drogas Estaba Producida Por la La droga Caníbal Los periódicos En la fase Febril De la De esta paranoia Eh Destacaban Descubrían Continuamente Casos Cinco casos Más En no sé dónde Doce casos Más En no sé cuál Eh Finalmente Llegaron Los análisis Y De todos De esta De esta Psicosis De 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 invasión De las Baleares Por la droga Caníbal Solo quedó Constancia De un De un Una persona Que lo hubiera Tomado Eh Se Eh Al año Al año Siguiente Esta es Alfa Pwp El mismo Tipo De Bueno No son Catinonas Son Pirro Valerones Pero bueno Y bueno El De la Flaca Caí un poco Llovió Un poco Sobremojado Porque ya El año pasado Había sido Y en este Caso En vez de Dar Dar A la gente Por morder Lo que daba Era Fuerza Sobrehumana Bueno También Ya hablaba Antes De la Fuerza Sobrehumana De la MDPV Pero la Nota Distintiva De la Droga Caníbal Era Emprenderla A mordiscos Con todo Y en este Caso Una droga Muy similar Era Tener Una fuerza De Hulk ¿No? Y bueno Este año La cosa Está Bastante Disputada ¿No? Es Probable Que no Se vuelva A dar Un fenómeno O todavía No hay Una candidata Seria Convertirse La droga De moda De este Verano Pero Durante Todo El año Ha Estado Coleando La historia Del Chemsex El Chemsex Es El Uso De Diversas Drogas En Ambientes Gays Para Conseguir Mayor Lacer Sexual Mayor Mayor Duración El Chemsex También parte De una Anécdota Bastante Insignificante Un estudio Realizado En 2012 En Inglaterra Con muy pocos sujetos En unos barrios muy determinados del sur de Londres Y durante un tiempo pues nadie se fijó en eso hasta que Vice, la revista esta Moderniki Empezó a darle A hincharlo, a darle bolilla y hacer un documental y bueno este año ha sido el año del Chemsex Aunque se ha conseguido encauzar esta historia gracias a gente como Fernando Caudevilla o gente como Energy Control que han asesorado asociaciones como Apoyo Positivo y han conseguido convertir este pánico en algo útil que es dar unas indicaciones de reducción de datos. Para que los males no sean mayores en este tipo de entornos Lo que pasa es que esto tuvo una derivación bastante curiosa Con un otro doctor catalán, el doctor Josep Mayolas, el pasado mes de mayo Que se tragó una historia que también es una leyenda urbana antiquísima Aparecía en un periódico japonés Que es la de la ruleta sexual La ruleta sexual en su formulario original no incluía drogas Y era una especie de juego de adolescentes japonesas Que iban rotando entre distintas parejas Y ganaba o perdía la que se quedara embarazada Una de estas fantasías Era una invención de cabo a rabo En 2013 tuvo un pico bastante grande en Sudamérica Y las vueltas que suele dar esto Hubo una verdadera psicosis Los adolescentes sudamericanos estaban cayendo en masa en esta práctica Y hubo este año Ha habido un rebrote Sumado a otra leyenda urbana Que es la del backchasing Coger el bicho Es decir Se supone que hay una serie de homosexuales Que buscan infectarse con SIDA Esto también fue un reportaje sensacionalista Desde Montau hace mil años Ya ha aparecido como leyenda urbana en la web de referencia Pero este verano se lo tragó el doctor Josep Mayolas Del Clínico de Barcelona Publicó un artículo en La Vanguardia O lo entrevistaron Y daba total credibilidad a este buro Y bueno En mayo La web de referencia a leyendas urbanas Snopes El estadounidense Inmortalizó al doctor Mayolas Incluyéndolo en su sección sobre la ruleta sexual Y bueno Me ha agarrado demasiado Este es el panorama Cerraría diciendo que la prensa Tiene una incapacidad congénita No solo la española Para dar información útil sobre drogas Información veraz sobre drogas Pero estas cosas Pero estas cosas Vamos, se echa encima de ellas Toda la prensa Toda la radio Toda la televisión Como si no hubiera mañana Y bueno No tiene avisos de terminar Nunca Este verano ha aparecido el 2CV Pero no creemos que prospere Y bueno Básicamente Este es el panorama Y nos queda mucho por aguantar Porque ya lo he dicho antes El catálogo de las nuevas drogas sintéticas Es inagotable Así que ármense de paciencia Y aguanten el chaparro Gracias a vosotros Bueno, gracias Alejo también Yo creo que llega el momento De abrir un poco el coloquio El debate Pero Entiendo que Alejo Se ha extendido un poco más que tú Y tú Él te ha podido oír a ti Y tú no le habías podido Quizá tendrás algo que añadir No, no, pero yo únicamente creo que Efectivamente es un ejemplo perfecto De lo que yo Del marco que yo He tratado de De exponeros Es decir, el cómo realmente Se manipulan Los hechos Y eso Que ocurre con las dos Ocurre con tantísimas otras cosas Por ejemplo Las alertas sanitarias Es decir, son temas Que distraen la atención De los temas realmente importantes Sobre los que deberíamos estar hablando Y sobre los que deberíamos Estar empleando tiempo Hablábamos antes de los trending topics O sea, pues todo eso ¿Qué hace? Distraer la atención Hacer la prueba Una semana Poneos a hacer una listita De los trending topics de la semana Y pensar si realmente Eso Es lo importante Que se debe saber Como ciudadano Como persona Para construir un mundo mejor Si son relevantes O si son simplemente Una distracción Y sobre todo El hacer gastar tiempo En algo que no tiene realmente Ningún valor Entonces Las alertas sanitarias Pues han servido En los últimos años Se vio Que eran perfectas distracciones De temas Cuando No sé si recordaréis Bueno, nosotros tal vez no Porque veo que es muy joven Pero El SARS Síndrome de neumonía típica O sea, que fue una cuestión Un tema respiratorio Que se montó un jaleo tremendo En el ébola Con el ébola Recientemente Etcétera, etcétera ¿Cuáles se usan Como realmente eficaces? Aquellos que nos pueden afectar Es decir, el ébola Que los negros se mueren de ébola Anda que no llevan tiempo O sea, pero nos ha importado un bledo Mientras no hemos tenido Un misionero Que lo hemos traído aquí Una enfermera inglesa Que ha ido a Londres Y que estaban enfermos Y entonces se exagera todo Se saca todo Y entonces se usa Lo que acabas de mencionar Nombres relevantes De médicos Prestigiosos, etcétera Que se apuntan A incrementar El alarmismo La famosa gripe aviar Que lo que hizo Hacer que unos laboratorios Se forraran A base de que Los estados Empezaran a comprar Como locos vacunas Que después Evidentemente No servían para nada Pero luego Como por casualidad Resulta que uno de los Grandes accionistas De ese laboratorio Era el secretario De defensa norteamericano Don Aranselmo Y bueno Pues entonces Digamos que en el ámbito De la información general Está ocurriendo esto Todo el tiempo Y por tanto El tema drogas Pues ocurre exactamente Lo mismo Son temas que son Utilizados En sí mismos Muchas veces Como distracción De otros Y otras veces Porque forman parte Pues de ese pensamiento Buenista Que hay que instalar Y de esa De generar Pues en fin Los pánicos De los que hablabas Yo no sé Hasta qué punto Se puede comparar El tema de drogas Porque en el caso De la gripe A O del ébola Siempre hay una fuente Aparte de todo el barullo Siempre hay La posibilidad De recurrir O de acudir A fuentes Científicas Contrastadas Que quitan hierro Por un lado Yo creo que a la gente Le encanta asustarse Con estas cosas Sí Por eso se hace Claro Porque hay terreno Abonado Pero en materia De drogas Los que deberían ser Los interlocutores Los equivalentes De estos científicos Que son asociaciones Como Enel y Control Médicos como José Carlos Bousso Fernando Caudevilla Que es gente Que no Que lo tiene todo Muy Estudiado Hay una especie De desconcierto Con las fuentes Porque como ya he dicho El toxicólogo Pues es un toxicólogo Misionero A tiempo parcial Entonces En el asunto De las drogas Es mucho más difícil Aunque De unos años A esta parte Gente como Enel y Control Han reaccionado Siempre Inmediatamente Ante todos estos Bulos Ante todas estas Exageraciones Y se han conseguido Meter un poco El pie en la puerta Pero Pero deberían ser La primera referencia O sea Deberían ser ellos Y no La gente del aparato O O el señor Al que le pone un micrófono O el policía Que no tiene Ni idea De todo esto Y Y ahí Yo creo que es Bastante peor En estos casos ¿No? No sé Yo no estoy tan Entiendo lo que dices Pero quiero decirte Que En los ejemplos Hay montones de ejemplos ¿No? De selección De noticias Porque realmente Donde se controla La información No es tanto Bueno Pues como era La dictadura Una censura ¿No? Es de qué hablamos Y de qué no hablamos ¿No? Entonces Hay una agenda Informativa Que deciden ¿No? Y entonces Hablamos de esto Y no hablamos de esto Y de repente Pues Estamos hablando Y claro Tú dices Bueno Efectivamente Hay médicos Que están quitando hierro Pero si tú te fijas En los En los grandes medios De comunicación Son todos los más populares ¿No? Y los programas Más populares No acuden A esos que dicen Oiga que no Que esto no es así Y tal Sino que acuden A los otros Es decir Que hay un En una tertulia matinal Por ejemplo Tenderán a A mantener la ambigüedad Y a Y a Porque claro Si tranquilizas Se te acaba Pues se acaba Claro Se acaba totalmente El tema Y luego está El tema El concepto De clickbait De cebo de clicks Que ya define A todo un género Del periodismo Es decir Buscar Poner contenidos Que hagan Que la gente Se vaya a ver eso Y no lo que debería De click Que lo retuite Convertir al Destinatario El mensaje En cómplice Hacerlo viral Que todo esto Sobre todo Los que sois más jóvenes Que habéis nacido Ya con eso O sea El problema Es que tenéis Que generar defensas Porque eso es una manera De estaros Dirigiendo Es decir Sobre qué vas Qué ves Qué no ves Etcétera Y realmente Banalizando Bueno Pues situaciones Muy graves Que acaban siendo O sea Hablándose solo De lo que es puramente La anécdota No yendo al fondo De la cuestión Etcétera Y sobre todo Esto es un problema De distraer La atención Y consumir tiempo Porque claro El tiempo que consumes En ver todo esto Que tú estás mencionando Esas bobas Pues no lo consumes Buscando Realmente Aquello que es Que es importante Y realmente En el periodismo El gran enorme problema Por ejemplo Era muy interesante Esto que tú me has contado Esta mañana Que me has contado De lo de Esto del Lo de la regla Y tal De hacer un Un comunicación Un comunicado Y entonces Todos los medios Se adhieren Al manifiesto Con la lucha Contra la droga Tal y cual Y esto Se lo sueltan A los periodistas Y lo sueltan Tal cual Eso jamás Debe hacer un periodista Porque lo que se pretende Y se ha conseguido Evidentemente Es que los periodistas Nos convirtamos En lectores De comunicados De prensa No Tú recibes un comunicado Pero tú como periodista Tu obligación ¿Cuál es? Ver O sea ¿Qué hay detrás De todo esto? ¿Por qué? Es decir No solo es ¿Qué me dicen? Sino ¿Por qué me lo dicen? O sea ¿Para qué me lo dicen? ¿Quién me lo dice? Todo esto hay que buscarlo Pero claro Como el periodismo Que ahora se hace Es de una rapidez Total De una inmediatez Absoluta Y de una precariedad Tremenda Es decir Que un periodista Tiene que hacer Cinco temas en un día Porque tiene que ir A varias ruedas de prensa Etcétera Reglas básicas Es la comprobación ¿No? En nuestra casa Todos estupendos Encantados de la vida En la mejor etapa Del mundo mundial ¿No? Con la globalización A todo trapo Y todo el mundo Tan encantado Y resulta que el lunes Ostras Nos levantamos Con la peor crisis Económica Desde el 29 Claro La pregunta inmediata ¿Cuál sería? ¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿No? No No ha pasado este fin de semana Venía pasando Desde hace mucho Pero nadie Me lo ha contado Esa es la cuestión ¿No? Eso está ocurriendo Con casi todo O sea Y es algo que Ya digo Importa Y creo que En fin Creo que debemos saber ¿No? Y este caso Vamos Es perfecto ¿No? Entonces Se suelta esto Todo el mundo se lo traga Todo el mundo lo firma Todo el mundo Y nadie se pregunta ¿Por qué se hace esto? Lo que pasa es que Muchas veces Se echa la culpa A la prensa Yo también Hecho la culpa A la prensa Pero Pero Lo fundamental Es que la gente Ejerza el sentido crítico Claro El destinatario Y los periodistas También Sí, pero es más importante Que el sentido crítico Lo ejercen en el destinatario Sobre todo Esta época En que Se publican Totalmente Totalmente De imbecilidades Chorradas Están los diarios satíricos O sea Hay cantidad de veces Que un medio Supuestamente serio Publica una noticia De un diario satírico Hubo Ha habido casos Lo tenía por ahí Una De una De una falsa noticia De la muerte de Bill Gates Que provocó una caída De la bolsa en Corea De no sé cuántos millones De dólares De las 3.000 o algo así Entonces Lo atractivo De estas noticias Porque siempre es atractivo Siempre es llamativo Y tal Yo he visto una trasera del país Con una historia Una fábula Sobre hombres Que cazaban a mujeres Con pintura roja Y que el premio Era acostarse con una de ellas Pero toda la trasera del país Nunca se Esto fue Hacia 2002 O así Nunca se disculparon Y no sé si retirarían La noticia en la web Sí, en la web Seguramente No, en eso estoy de acuerdo Pero claro El problema es que Como yo decía antes Precisamente Todo el modelo Va hacia eso A que la gente No tenga sentido crítico Entonces Para que alguien Tenga sentido crítico Hay que educarlo En sentido crítico Nadie nace Sabiendo Entonces Si realmente Justamente Lo que se está haciendo Es crear una sociedad O sea Que consuma Que se crea Que lo que le dicen Es lo que es Y que no puede ser De otra manera Etcétera Pues claro La ciudadanía De hecho Es el eslabor más débil O sea Es el más vulnerable O sea Que la responsabilidad Va en función Del poder Que cada uno tiene O sea Entonces Es evidente Que el ciudadano Porque eso empieza Desde que eres niño Si tú Desde pequeño O sea Realmente No tienes un colegio No tienes una familia Que te esté Inculcando Este sentido crítico Bueno Pues tú solo Posiblemente No lo vas a tener Algunos sí Pero la mayoría no Porque además Estás bombardeado Por todas partes Con unos mensajes Que te conducen Precisamente A no tenerlo Entonces El responsable La persona Claro que lo es Por eso yo decía Antes Lo importante Que es que cada uno Seamos conscientes De que cada uno Tenemos que gestionar Y hacer nuestros propios gestos Y tomar nuestras propias decisiones Pero para eso tenemos Que tener La información adecuada Vale Ahí está La responsabilidad Del periodista Que tiene esa obligación La responsabilidad De la empresa periodística Que tiene que facilitar O sea A sus periodistas O sea Que puedan hacer esto Y quien dice periodista En fin El esquema De información Pero luego detrás Digamos Tenemos El que Bueno pues Los políticos Que se supone Que tienen Que velar O sea Por la calidad democrática Y la calidad De las libertades No de las personas O sea Y los poderes económicos Que son responsables De que De no gestionar La economía Solo en favor De unos pocos Es decir Que la responsabilidad Va subiendo En función del poder Tiene mucho más poder Una corporación Multinacional Que maneja O sea Pues en fin Todas las semillas No sé cuántos Que el agricultor De Brasil Que claro que tiene que resistir A no plantar eso Pero tiene mucha menos fuerza Y tiene menos fuerza Que aquellos que le enseñan Eso que tiene que plantar Y menos fuerza Que la empresa Que le vende Esa semilla Y menos fuerza Que el político Que debería impedir Que esa empresa Venda esa semilla O sea Es decir Que es una cadena De responsabilidades Pero estoy totalmente De acuerdo contigo En que cada uno De nosotros Tenemos la responsabilidad De ejercer Hay una cosa Que también En la era de las redes sociales El que antes era solo receptor También se convierte en emisor En emisor Como por reflejos condicionados A la hora de retuitear Por supuesto Extrañarse un poco Cuando la noticia Sea demasiado llamativa Y decir Oye Pues voy a comprobar Si esto sale En alguna otra parte Porque al final No, no, no De dónde viene O sea Es decir Siempre es eso De dónde Es que yo siempre que algo Me huele a chamusquina Que muchas veces Lo primero que hago Es verificar Claro Me da muchísima vergüenza Difundir información falsa Difundir bulos Pero a la mayoría De la gente No le da vergüenza O sea Es una chorrada Que esto me da igual Si es verdad o no Pero eso Sentido crítico Es falsa Lo mismo Hace poco Con el video este De Rivera En un acto electoral Vamos Aquello parecía Efectivamente Que le estaba pasando Un tío una papelina Y él se la guardaba En el bolsillo Y hacía unos gestos Allí Y lo que estaba Era Cogiendo Le estaba pasando Uno de su equipo Una moneda Para darle al músico Que estaba tocando Y esto Bueno Tuvo un éxito Arrollador Entonces Hubo un periodista De Nais Alberto Prailla Escribió un artículo En las antípodas De Rivera Ideológicas Que dijo Esto que estamos haciendo Con este señor Es una canadiada Y ese tipo de actitud No es nada Habitual para nada Es decir Lo que nos parece Un ultraje En el Enemigo político Lo que sea Nos parece Una bromita Inocente Cuando Cuando Sí, sí Cuando son Los nuestros Y los que no son Sí, los nuestros Yo siempre digo Que yo no tengo nuestros Falta de educación ciudadana Falta de educación política Es decir Y falta Pues en general De eso De educación En sentido crítico A ver Preguntar No Porque si no Pobres empresarios No podemos estar rajando aquí Hasta pasado mañana O sea Que Si es que hay preguntas Porque Porque No Todos los días Tener a dos personas aquí Como Rosa María Y como Alejo Y poderles preguntar directamente O sea Ya he dicho al principio Que era todo un privilegio Contar con vosotros Lo dije el día De Que estaban Esteban Ibarra Y Martín Barriuso No desaprovechéis la ocasión De Pero siempre es complicado Lo de preguntar No os creéis Que sois los únicos Que Bueno A ver Me acuerdo Que fui una vez En Portugal Que también pasaba Pues nada Estaba así Un auditorio Y tal Y entonces Uno de los colegas Dijo Es que hacer la primera pregunta Siempre es muy difícil Entonces empezad Por la segunda Bueno A ver No necesariamente Pregunta No tiene por qué Es una pregunta No por la fricción Yo creo que hay algún profesional Del periodismo Entonces Que Igual tiene un punto de vista No diré divergente Pero si complementario A ver No sé Yo Por romper el hielo Eso Dos cosas Una básicamente Dirigida A Rosa María Y otra Alejo Estoy totalmente de acuerdo En lo que dices Pero Has estado hablando En todo el momento Bajo mi punto de vista Como de De un periodismo Digamos Informativo Cuando Está muy claro Que los medios de comunicación Y sobre todo En el tema de drogas Más que informar Lo que intentan Es aleccionar O Es decir Hay un periodismo De opinión Cada vez más Extendido Manifiesto Y otro Digamos De alguna forma Subliminal Por un lado Pues esto Un poco Es decir Como se cuece Ya no en el periodismo Informativo Bueno Esta realidad Este marco Que has descrito Y tal Sino Que obedece Este periodismo De opinión Sobre drogas Tan manifiestamente Chusco Y estoy de acuerdo contigo También en el sentido De que no solamente Sobre drogas Mencionando Hablando Pero a mi siempre Me ha llamado la atención Yo una Sí Bueno Es decir Recuerdo una página De hace muchos años De un periódico local De Castellón De lo mismo Pero podía haber sido De otro ámbito Es decir Cuando se utilizan Por ejemplo La fórmula era Un joven de 28 años Ha muerto En un accidente De tráfico Y en la misma página Que era de suceso Un hombre de 21 años Viola a una anciana Y tal Y decir Vamos a ver A mi particular Como receptor Me echaría Es decir Que llames joven A uno de 28 Y en la misma página A ver No al día siguiente Pues como queriendo Digamos En uno Cargar las cintas Y en el otro Exacto Eso Son cosas Como muy Yo le traía Una lejos Porque pensaba Que le divertiría Una noticia Que fotocopié La semana pasada Que la cual repare Porque siempre he sido Aficionado al tenis Y entonces Hay una tenista Bueno local De un pueblo De aquí De la provincia De Paiuso Que estaba Dentro de las 150 Varios del mundo Y el titular Era Salas o Rives Vendió cara A la derrota Entonces claro Como me interesa Pues si leí A ver Contra quién jugó Y qué partido hizo Había perdido 6-1 6-0 Si llega a perder 6-3 7-5 Que estuvo a punto De ganar Y luego Piensas en la Intencionalidad Que pueda haber Detrás de ese titular Esto que es Por exaltar Una gloria local Por ejemplo Porque no hay No hay una No hay una Conlegación Digamos Política Y me sigue Pareciendo así Como muy Chusco Como muy barato Siempre he tenido Es decir El crear El crear opinión Pero a base De detalles Tan No Eso A ver Con el tema De las drogas Me parece que lo he comentado Antes con alguien Digo sinceramente No lo sé Por qué se hace Específicamente Con el tema De las drogas Porque como os he dicho Al principio No es un tema Que en el que yo haya trabajado Pero habitual Muchas veces Ahora ya ocurre Bueno pues Porque hacen las cosas Deprisa Por ignorancia Porque se siguen Las inercias Y de repente Pues se dicen Pero normalmente Efectivamente Hay que preguntarse Siempre Porque esto es muy claro En el tema Inmigración O sea En el tema Inmigración Siempre El factor Este xenófobo De tener que Cuando ponen Lo típico De un asalto No sé dónde Y tal Tres rumanos Bueno pues Podrías que poner Tres rumanos Dos franceses Cinco alemanos O sea Por qué cuando son alemanes No se pone ¿No? O sea Y por qué si se pone Cuando son rumanos Es decir Y en eso Hay una clara intencionalidad Que no te digo Que sea A lo mejor Del que está escribiendo Porque el que está escribiendo A lo mejor Como lo ve Que lo ponen por ahí Y como realmente A la gente Se la forma Cada vez peor Y no se le dice Sobre todo Estar alerta Con estas cosas Con la importancia Del lenguaje Lo de los eufemismos Que yo decía antes A los estudiantes De periodismo Ahora No se Bueno Lo dicen ellos mismos Es que esto No nos lo cuenta nadie Cuidado con las palabras Porque que un político Diga Yo que sé Estas cosas De la desaceleración económica Que quiere decir Una crisis de caballo Que te vas a morir O sea Pues que lo diga el político Y que diga lo que quiera Bueno pues vale Pero tú no puedes repetir eso Por ejemplo Hay un caso muy claro Que vosotros seguramente Tampoco habéis percibido Porque sois más jóvenes Que es el tema De las famosas Víctimas colaterales En los conflictos Empezó a decirse Víctimas colaterales Cuando eran civiles Y tal Y fuimos varios Periodistas No solo de aquí Evidentemente Que nos negamos A utilizar esa expresión O sea Pero que demonios Son Eso de los efectos colaterales O sea Son víctimas civiles Entonces Se decidió Se pensó Dijo Claro ya empieza Haber un jaleo con esto Se empezó a denunciar La gente se empezó A dar cuenta Entonces ya no vale Víctimas colaterales Y entonces Ahora que se usa Muy habitualmente Si os fijáis Que ahora ya empieza También a estar Desprestujando Inevitables Víctimas civiles Dices perdón Serían evitables Si no les tiraran bombas O sea Quiero decirte Que es muy Entonces Todo este tipo De prácticas Se van introduciendo Es una cosa Que Ignacio Ramonet Lo dice siempre Y me parece Una descripción fantástica Del pensamiento único También Es una doctrina Viscosa Y esto Es una práctica Viscosa Va penetrando Y cuando te das cuenta Ostras Ya estoy pringada O sea Quiero decir Pero no eres consciente Mientras estás Entonces En muchos casos Estoy segura Que no hay ninguna intencionalidad Sino una mala práctica Pero por falta Ya digo De formación Y de sentido De alerta Ojo Que no me dejo No me voy a dejar Y en otros casos Clarísimamente Pues hay una dirección Pero en el tema O sea Una dirección De que se quiere Pues eso A leccionar Pues se quiere Pues llevar Hacia Pues eso Hacia la xenofobia O hace el rechazo Pues en fin A lo diferente O lo que sea Que en el caso De las drogas No lo sé No hay expertos Por ejemplo Un señor De una empresa De relaciones públicas Decidió cambiar Calentamiento global Por cambio climático Y ahora es la que se ha impuesto Sí, sí O sea Antes era global warming Y ahora es Ahora es cambio climático Como si hace más frío O llueve Sobre todo Porque el cambio climático O sea El warming Es un verbo en gerundio O sea Es decir Que quiere decir Que alguien O sea Puedes imaginar Que hay como detrás Una práctica El cambio climático Es como si fuera algo Es como cuando dicen La guerra ha estallado Vamos a ver La guerra no estalla Alguien nace estallado O sea Cuando se dice En Libia Ha estallado No ha estallado Algo Algo Lo ha hecho estallar Entonces todas estas percepciones De exigir responsabilidades De No sé exactamente En el caso de las drogas Como no se trata De apaciguar Sino De asustar más Pues los eufemismos No son muy habituales Supongo que debe ser al revés En todo caso Serán de exageración Habla de plaga De flagelo Pero eso es lo mismo Que pasa por ejemplo Con la inmigración La ola El tsunami Vamos a ver Estamos hablando En el caso Por ejemplo De los refugiados Tremendo y tal A la ola de inmigrantes Que nos van a invadir Estamos hablando Del menos del 1% De la población total De Europa O sea Es decir Pero vamos a ver De que ola estamos hablando De que No me refiero Claro que ellos están Horrible y fatal Y todo Pero me refiero Que visto desde aquí Que hay que cerrarlos Vamos a ver Un momento Entonces cuando se usa la ola Cuando de la verja de Melilla Pues se dice esto De que Hay masas Están esperando Vamos a ver De que estamos hablando Claro que hay una intencionalidad Clara En eso Pero ya digo Muchas veces El Por ejemplo Me paso Y lo digo En primera persona Porque pudo dar fe de ello Cuando Le estaba Bueno Estábamos en Afganistán Después del atentado De las Torres Gemelas Y tal Estábamos en Afganistán Y bueno No sé si lo recordaréis O sea Los que Así un poco más mayores Los más jóvenes Supongo que no Que hubo bastantes días En los que no pasaba nada O sea Que bueno Se sabía Que iba a pasar algo En Afganistán Pero no pasaba nada Y estábamos en la frontera Y estábamos ahí esperando Y tal Y de repente Pues ya Cuando llevamos No me acuerdo 8 o 9 días Y hablábamos con Madrid Y cada uno Con su central Y de repente Concretamente a mí Pues me llaman Y me dicen Oye Me llama el becario De la sección internacional Por eso le digo Pobre chico Intencionalidad nula Y me dice Oye mira Que es que Tenemos Las imágenes De la primera De la La primera operación militar De la coalición En territorio afgano Y entonces Vamos a Se va a abrir el teledial Yo con esto Y entonces tú Sale en directo Y ya dices Pues esto Que es la primera Y pues claro Yo le corto Y le digo Perdona Pero esas imágenes Que garantía tienen Viendo lo que tú dices De que te chirría Que tú digas Pero de que me Esto Digo perdona Digo Estas imágenes Y lo hice yo Y lo hicieron Evidentemente Más compañeros Que es eso Que garantía tienen Y el pobre Ya te digo Sin ninguna Evidentemente Mala intención Me dice muy contento No las ha mandado El pentágono Digo anda Pues menuda garantía Digo Entonces Y tú como sabes Que no las han rodado Ante anoche En el desierto de Arizona Entonces claro El pobre se queda cortado Y me dice Me dice Uy Bueno ahora te llamamos Y pues me voy a Claro A los dos minutos Si no cinco Tres Me llama el director De la sección internacional Que era Fernando de Giles Un gran profesional Que lamentablemente Ya murió hace un tiempo Y me dice Oye Que me dice fulanito esto No no Claro Esta es la típica imagen Que han mandado Como tú decías Lo de la policía Esa cosa de recibir una imagen Y ya la das por buena Sin más Dice La hemos recibido Pues todas las televisiones Y efectivamente Con un texto Que dice Que es la primera imagen De un comando En el aeropuerto de Candajar Tal y cual Y yo digo Me dice Digo Bueno Comprenderás Digo Yo no tengo ninguna Confirmación De que esto haya pasado Y entonces Me dice Lógicamente Me dice No no Por supuesto No Tú di lo que quieras Dice Pero claro Yo las tengo que dar Porque todo el mundo Va a empezar Los telediarios Con eso O sea Estás dando una imagen Que no sabes Si es verdad Una noticia Que no sabes Si es falsa Porque todo el mundo La va a dar Eso es terrible ¿No? Porque eso significa Que en todo caso Los que Y yo entendí Lo que él decía Porque entiendo Que él no puede resistirse A que evidentemente La dirección De los informativos Le digan Oye Es que todo el mundo Abre con esto Con nosotros ¿Cómo vamos a abrir Con otra cosa? Y así Las responsabilidades Lo que decía Hace un momento Cada uno tiene Ahora ¿Qué pasa? Bueno pues yo En mi esfera de responsabilidad ¿Qué hice? Lo que hicieron Algunos otros colegas Porque la mayoría no Pero algunos otros colegas también Que fue Efectivamente El telediario se abrió Se abrió con esas imágenes Yo salí en directo Y dije El Pentágono envía Estas imágenes Que dice Que son La operación Tal y cual Primera En territorio afgano Yo no tengo Ninguna confirmación independiente Y eso salió en antena Sí, sí Claro en directo O sea Es decir Que es verdad Que eso Pero eso es lo que he dicho antes Al principio ¿Qué pasaba con nosotros? No es que yo sea Estupendo Que Liz Dicet La de la BBC Que era la que también Quiso lo mismo Que fuera un poco que bien No Hombre Tú puedes hacerlo Porque a mí no me van a obligar A decir una cosa Que no quiero Porque saben Que montas un jaleo Etcétera Y tal y cual ¿Qué pasa con la gente Que ahora están mandando O por ejemplo La mayoría Que se están nutriendo De periodistas freelance Que cobran por pieza ¿Qué pasa? Que es que estos periodistas freelance Son mala gente Son tontos No saben lo que hacen No, claro que no Resisten lo que pueden Pero ¿Qué ocurre? Que es que si no dicen eso No va la pieza Y si no va No cobran Entonces mi mérito Es muy relativo O sea Llego a decir Mi mérito es En todo caso Tener la experiencia suficiente Para saber que eso No se puede dar Para decir No, yo esto no lo voy a decir Pero sabiendo Que a mí no me va a pasar nada O sea Es decir Me puedo llevar a lo mejor Una bronca después De oye Que plasta eres Con tanta manía Con el certificar Y el confirmar Y el no Bueno, vale Lo discutiré Y ya está Pero claro Según quien esté ahí Al día siguiente se vuelve Y o sea Que todo esto quiere decir Que eso de la precariedad De la que hablaba yo antes El hecho de cada vez Estar utilizando Ya digo Gente a la que se le paga Por pieza Que no tiene Que está indefensa Completamente O sea Ante todas esas presiones Todo eso no es casual O sea La pregunta que hay que hacerse siempre Es cuando sucede Lo que sea Que suceda Es a quién beneficia Esto que está sucediendo Entonces En el tema de drogas Pues no Desviarnos La pregunta quizá Debería ser esto A ver A quién le beneficia Que haya ese alarmismo permanente Que haya esa exageración Con el tema droga Que haya ese inculcar ¿A quién le beneficia? Bueno esto Porque claro Realmente En el caso concreto Que digo Que digo De todas estas cuestiones En fin De temas de conflictos Tal y cual Bueno pues está claro Que el no saber Lo que pasa realmente No beneficia al ciudadano Eso está claro En este caso No hay ningún misterio Porque el otro día Por ejemplo Fue el trigésimo aniversario De la FAD Y salió La reina Leticia Con la reina Sofía Pasándole testigo Y estaban allí Pues todos los Representantes De los grupos De comunicación De España También de banqueros De algún Monopolista De los opiáceos Como es el señor Abello El ex socio de Mario Conde Que tiene en exclusiva El negocio Del monopolio De los opiáceos farmacéuticos En España Estamos entre los Cinco principales productores De opiáceos legales Del mundo Y que es patrono De la fundación De ayuda contra La drogadicción O sea Es una manera De legitimar Lo otro Bueno O sea Digamos que Es esencial Para el monopolio Del señor Abello Que exista Una organización Como la fundación De ayuda contra La drogadicción Que está continuamente Claro Él tiene la excusa De que es opiáceos Para fines médicos Lo que es menos Comprensible Es que tenga Un monopolio Y sobre Alcaliber Que se llama así La empresa Que al principio Que fue la única Que no vendieron Cuando hicieron El pelotazo De los laboratorios La única Que se quedó Fue esta Esta es la que quedó Y es sentada Como poco Entonces Sobre Alcaliber Hay poquísimo En la prensa española Hay un par De artículos Del mundo Sobre unas irregularidades Que al parecer Se resolvieron Sin ningún tipo De sanción Porque sigue Ostentando El monopolio Y hace poco Encontré Un par de artículos Mexicanos En periódicos Mexicanos Donde se hablaba Pues de que Del secretismo De que cuando Se dirigían Al ministerio Les decían No podemos hablar Nada de este tema Hablen con los de Alcaliber Y los de Alcaliber Les mandaban A hablar con el ministerio Puede ser Que la explicación Sea un poco Lo que estaba yo diciendo Es que se distrae La atención Con esa lucha Que esto es algo Que todo el mundo Va a comprar El tratar de que Los jóvenes No caigan en la droga Pero la droga Descontrolada Y todo eso Y eso distrae Completamente la atención De todo esto Es decir Que luego habría que poner En todo caso Como mínimo La misma atención Sobre Que está pasando Con esas empresas Porque eso es así Y no es de otra manera Hace poco Una Periodista Eva Belmonte Que se dedica A mirar el BOE Todos los días Descubrió Es una labor Heroica Se descubrió Que el Plan Nacional Sobre Drogas Había dado una medalla Dos en realidad A la Federación Española De Bebidas Alcohólicas No No directamente Sino a través De una fundación Que tiene Alcohólico Sociedad En la que está José Antonio Marina Alguna otra Alguna otra Personalidad Y que Se dedica Supuestamente A Procurar Que los jóvenes No hagan Un consumo excesivo Se puede visitar La web De Alcohólico Sociedad Lo que pasa es que Es muy raro Ver a una industria Cuyo Beneficio Depende De que se beba mucho Con otra mano Impidiendo Que los menores Consuman más Y de hecho La verdad es que No debe ser muy eficaz La labor De esta gente Porque según Un estudio De la FAD La percepción Del riesgo Del alcohol En los últimos años Ha bajado 12 puntos Entre los cabales Esta es otra No es por qué El alcohol Pues está perdido Y está en fin Es una cuestión Una cuestión también No, a ver Permitido me refiero No, había mucha legislación Que es en los 18 años Todo eso Pero la percepción social No es que el alcohol Es una cosa tan tremenda O sea, quiero decir Entonces Mientras que en Oriente Por ejemplo Es al revés O sea, lo que la percepción De que no es Sí, pero también Es una percepción De determinadas drogas Pues que no están En fin Es una percepción Basada en que El alcohol Es la droga más usada O sea, tiene una prevalencia Del 80% Entonces La mayoría de la gente Considera que lo que Uno toma No es otra droga La droga es lo que toman Los otros Sí, sí Y esto pues es Agua de vida Una bendición del cielo No, un poco por ser Bueno, porque no sé Cuánto rato tenemos No, no sé Pero por No, pero digo Por ser un poco Vamos siempre Un poco a lo mismo No sé La importancia De estar bien informado Y lo difícil que es Estar bien informado Y lo que pasa es que también El Partido Popular En su día Lanzó Toda su artillería Contra La ley del alcohol Que preparaba La ministra Elena Salgado Aquella famosa Del famoso vídeo De Aznar Diciendo ¿Quién me va a decir? Sí, lo que tengo que beber Lo que puedo beber O no Solo le faltaba Un pasito más Para ser verdaderamente libertario ¿No? Porque en la derecha española El alcohol No me lo toquéis Pero la marihuana Es la hierba Del diablo ¿No? Y bueno El caso es que Cuando El Partido Popular Fui al poder Prometieron Una ley del alcohol Han pasado cuatro años Y no No hay nada En el horizonte ¿No? Y Bueno Son esas pequeñas incoherencias Que Que demuestran un poco El absurdo O la doble Medir Que hay En unos y otros casos ¿No? Bueno Yo reiteraré La invitación A que Toméis la palabra Seguro que Que No te vemos Bueno pues Nada Por continuar un poquito Todo lo que habéis dicho Quería Preguntar ¿Cómo veis el futuro? En ese espíritu crítico De las generaciones Ante Con parte de noticias Tan dispares ¿Veis que va mejor? ¿O va O cada vez Vamos a real Bueno yo Sinceramente Creo que Cada vez Es más peligroso Porque Hay menos Conciencia De que Precisamente Se está bombardeado Por muchísima Información Tóxica ¿No? Y Realmente lo que pasa es que Quiero ser optimista Y quiero creer Que Bueno que a base De que se están haciendo También muchas cosas O sea que no hay Hay que ser apocalíptico ¿No? Sino que Bueno muchísimos Foros Aquí En fin En todo el mundo Y muchísima gente Que estamos En esa idea De estar hablando Con las escuelas Etcétera Etcétera Para empezar Cuanto antes Bueno pues Quiero creer Que en algún momento Hay algún tipo De reconducción Y sobre todo Con la tecnología Que Nos vamos a dar cuenta De que no podemos Poner El contenido Al servicio De la tecnología Sino que hay que poner La tecnología Al servicio Del contenido Es decir Lo importante No es Que pueda tener Cantidad de información Que todo sea rapidísimo Que ahora puedo Tendrá llegar aquí Allá 27 pantallas Etcétera Sino que Esas pantallas Me den Esas herramientas O esos instrumentos Con los que Pueda llegar A todos esos lugares De saber y conocimiento Lo sepa usar Para que realmente Me den Información No tóxica Esa es la cuestión Y eso Ahí entramos En lo que tú decías Esto ya depende De cada uno O sea Depende de que Seamos conscientes De que tenemos Que ser nosotros Los que dominemos La red No la red La que nos domine A nosotros Es importante usar la red Pero no caer en ella Sino que Ser capaz De tener Esa posibilidad De seleccionar Yo A los niños En las cosas Que hago para colegios Y tal Porque bueno Todos estos conceptos A veces son un poco complicados Para que ellos Los puedan entender Les hablo simple De los alimentos Y entonces les digo Bueno Si ahora aquí ponemos Un montón De productos Y muy bien envasados En unos envoltorios Muy atractivos Unos olores Muy sugestivos Todo estupendo Y tal Y os digo Oye Podéis comer Lo que queráis De esto ¿Qué pasa? Sí claro Pero no sabéis ¿Qué es cada cosa? Aquello que conocéis Vale No hay problema Pero lo que no conocéis Como mínimo Tenéis que Primero Preguntar Saber Investigar Porque en eso Va a haber Tóxico y no tóxico Entonces si Os lanzáis sobre todo Sin ningún tipo De consideración De pensar Mínimamente Bueno pues ¿Qué va a pasar? Que vais a consumir Algunos elementos tóxicos Que van a llevar Al cuerpo físico Al hospital ¿Qué ocurre Si lo que se consume Es información tóxica? Es decir Sea tóxica Porque lo sea en sí misma Es decir Porque sea mala O porque realmente Pues sea Este manipulado Este va a sesgada Es decir Que no te proporcione Esa calidad A la que tienes derecho Bueno pues El cuerpo social Se va al hospital ¿No? Y el cuerpo social Es donde vivimos todos Entonces Ahora francamente Me inquieta muchísimo El que cada vez Pues nos damos cuenta Bueno pues solo tenemos que ver Las elecciones de ayer ¿No? O sea La falta de sentido crítico Mínimo Es decir De valorar De que está bien Y que está mal O sea De castigar O sancionar Socialmente Todas aquellas conductas Que son reprobables ¿No? Todo esto hemos perdido Totalmente la capacidad De hacerlo ¿No? Bueno O sea Pues eso es muy serio O sea Y sinceramente Ya digo Creo que tenemos que trabajar Con mucha fuerza Para revertir Esta situación ¿No? Ahí te he añadido yo algo Por poner el debate Si miran la edad media Ese votante Ya que las elecciones Perdona Si te digo mal Estamos digiriendo Las elecciones Y digo yo Que en ese espíritu crítico La pregunta que te he hecho Como veis Las generaciones que vienen Frente a ese reto La edad media De los votantes De los que han votado A la derecha Vamos a decir Es la edad media Es decir Es una serie de gente Que ha recibido Una educación En la que ese espíritu No se ha cultivado nada Esa es la esperanza Esa es la esperanza De que ese segmento Bueno Pues llegará un momento Que por fin Una cuestión puramente Biológica Porque De desaparecerá Esperemos que no hayan dejado Demasiada 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 secuela ¿No? Porque Porque claro Eso no es que se rompa Así de golpe Y todo lo que viene después Está bien ¿No? Pero ya digo Cada país Tiene sus características propias Y su manera De Bueno Pues de comportarse ¿No? Pero está claro Que es un problema También que es general Porque en Inglaterra Por ejemplo Con el tema Del Brexit Pues también han sido Las clases O sea Los más mayores ¿No? Los que han Parece votado La salida Enfrente Pues en fin A los más jóvenes Que no O sea que Es verdad Que por eso le digo Que yo soy optimista Y quiero creer Que va a haber un momento En el que Va a haber un punto de inflexión Porque sí Va a haber Como ya digo Mucha gente Afortunadamente trabajando Para que La gente sea consciente De que hay que cambiar Que no significa Porque cuando dices esto Enseguida eres acusado De antisistema Y esas cosas ¿No? Y de La gestión del miedo Claro Es lo más fácil Instilar miedo Yo añadiría Lo que ha hecho Rosa María Que vivimos en una Es decir Cultura de la imagen Y Enseñamos A los chavales A leer A veces Y a escribir Con resultados No muy satisfactorios Pero no les enseñamos A leer imágenes Y eso es un lenguaje A interpretarlas A ver lo que hay detrás Yo sigo a un Profesor Ángel Encinas Que tiene un blog No sé Si su asignatura Está Incorporada A los planes Educativos Es Alfabetización En imágenes Entonces Él enseña A sus alumnos A A ver Lo que hay detrás De una imagen La publicidad A estimular Su sentido crítico Dedica bastantes Entradas De su blog Al alcohol Y hace unos años Hubo una Hubo Tuvo un ataque Brutal Por parte De Los padres De alumnos De un pueblo De un pueblo Donde A críos Muy pequeños No sé si era Una tradición O qué Pues se les enseñaban Unas Unas canciones Que eran Una Apología No ya de la bebida Sino de la borrachera Sino de la borrachera Y bueno El hombre Tuvo que cerrar La sección De comentarios Porque le estaban Machacando Bueno La típica historia De esta es la tradición De nuestro pueblo Como el toro El toro de la vega Y tenemos derecho A lancear Al bicho Hasta Y Yo no Ya digo No sé Si esto Está Este tipo De enseñanza Que es fundamental No Aquí no lo está En Canadá Por ejemplo Hay un programa Que se llama Exactamente así Alfabetización mediática O sea Medioliteracy Y lo llevan haciendo Desde hace muchos años Y se han hecho Varias encuestas De la diferencia Que hay En lo que tú mencionas De la interpretación Del lenguaje De la información Y de la imagen Que es Bueno Pues el que ahora impera Antes y después del curso Es decir La percepción Y de cómo Los chavales Estas cosas Porque Volvemos a decir Lo mismo No interesan A la clase política No Claro que no Formar Ciudadanos críticos Que piensen Que sepan Lo que son Los etnos Sesgos cognitivos Que sepan Lo que son Las falacias lógicas No le interesa A nadie Y bueno Si estos Programas Se abren paso En los En los Centros De enseñanza Sería un milagro Realmente Sería Y de hecho Él se quejaba Bastante De 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 Que esa rama Educativa Estaba bastante Amenazada Y tal Nosotros hicimos Con la Universidad Rovira Virgili Está en internet O sea Pues esa idea Y entonces Se hizo un acuerdo Que Con colegios Que aceptaron Durante De enero A junio Hacer una hora A la semana De 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 Alfabetización Mediática Entonces Con un Una especie De curso Que fue muy improvisado Pero bueno Eh Explicando lo que es la información Cómo se hace Cómo es Lo fácil que es manipular Lo importante que es No creerse informado Cuando realmente Uno no está informado Todo eso ¿No? Y Y bueno O sea Fue tremendo Porque luego Más de 800 escuelas Inscritas Era gratuito ¿Eh? Y durante una Ese periodo De seis meses Los chavales Hacían De periodista ¿No? Es decir Que hacían noticias Hacían reportaje Como quisieran Con imagen Escrito Sonido Y luego Lo colgaban En la red Y tal ¿No? Y bueno Y todavía está ahí Ahora El primer año Fue muy interactivo ¿No? Porque lo contestábamos Luego los estudiantes De periodismo De cuarto Les valió Como créditos Y tal Los que quisieron Participar Como monitores Al profesorado De las escuelas Estas La generalidad También aceptó Que una cosa Que tienen que tener Como unos puntos O no sé qué Pues que Esa Esa hora ¿No? Fuera Y bueno Llegaron montones De cartas De padres Diciendo Que bien Porque realmente Los padres Estaban muy entusiasmados Pero claro Bueno Eran 800 escuelas Pero no es nada ¿No? Dentro de un contexto General Pero bueno Pues más varios 800 Que ninguna ¿No? Y es en la idea Y es en la idea Esa De que haya Esa percepción De que Si no Es lo mismo Que si ahora Nosotros ponemos Aquí un montón De palabras Pero no te explican Lo que significan Pues como Aunque te las junten No vas a entender Nada de lo que te están diciendo ¿No? Y es exactamente lo mismo O sea que si no Sabemos que tenemos Realmente que Preguntarnos siempre Y saber que siempre Que recibimos un mensaje Alguien lo manda ¿No? Y lo manda Para algo Puede ser Perfectamente Ya digo Un objetivo legítimo Y al contrario ¿No? Pues solidario Fantástico Y maravilloso O no Entonces No hay que caer En eso Y No sé Para la respuesta De la pregunta Es eso Que creo que la cosa Va mal Pero que Que bueno Hay mucha Hay por lo menos No sé Yo veo mucha gente Moviéndose ¿No? Un poco En tratar de De buscar En todas No solo aquí En tratar de buscar Bueno Pues que haya ese punto De inflexión De volver a recuperar El control De la importancia Que tienen Pues las decisiones Personales Y lo que tú decías antes ¿No? En la responsabilidad De cada uno Llega mucho más fácil Pensar que la responsabilidad Siempre es de Pues que con Lectores críticos Ya puede ser El medio Un grupo de comunicación Poderosísimo Que lo que haces es Reírte En vez de En vez de Asentir O de tragar Entonces Lo que pasa es que Realmente Cada vez se hace mejor Todo eso del embaucar ¿No? O sea Que es decir Que cada vez Es más sutil O sea Eso yo recuerdo una vez Que decía Hace un montón de tiempo Ya Que Pero cuando empezó Ya todo el tema De la penetración De cuando se dieron cuenta Realmente de la importancia Porque como sabéis Todo lo de internet Todo esto Empezó como Militar Y era pues Para facilitar Una comunicación Más rápida Entre Pero cuando empezaron A darse cuenta De cómo podía ser Esto utilizado En cuanto a Los controles sociales Y tal Pues claro Te decían cínicamente Gente en Estados Unidos En los años 70 A finales de los 70 80 Decían No es que Ya no habrá que hacer Golpes de Estado Porque realmente ya Pues la gente Hará lo que queramos que haga O sea Simple Convencido de que es él El que ha decidido Que quiere hacer eso O sea Que no habrá que hacer Una represión directa Y de hecho ahora Hay conflicto O sea Digamos Estamos en una guerra Lo que pasa es que No necesariamente con balas Pero hay víctimas igual No sea A base de los mercados En fin Todas estas cosas tremendas Que están pasando O sea que En fin Hay que preocuparse O sea Pero por otra parte Ya digo No hay tampoco que Pensar que no hay nada que hacer Sino todo lo contrario Que hay que hacer Para que Y hay mucho que hacer Y que realmente Pues en fin Si creo que se puede hacer Si conseguimos Pues bueno Tener más gente Que sea capaz De tener ese sentido crítico No sé Tendrán que irse a cenar ¿No? Nosotros Nadie tiene nada que agregar ¿Qué? Dime, Alessandro De verdad Estas oportunidades No se tienen a diario O sea Yo sí me gustaría Tengo una pregunta Claro Es que Tú has estado En las universidades Y ¿No crees que Están empezando a salir De las carreras De periodismo Prácticamente Poco borregos? O sea De copia y pega No pienses Porque No es tanto culpa Totalmente Pero no es culpa de ello Es decir No es culpa Es decir Es lo que se les está enseñando ¿No? Y se les está enseñando Pues Hay de todo Evidentemente Hay facultades O sea Facultades y universidades Que están haciendo algo muy bien Otras no tanto Pero en general Hay más esa tendencia De querer sacar gente Que bueno Que tenga Pues un puesto de trabajo Pero fíjate Lo que está pasando Y es que es absurdo La cantidad De periodistas Que están saliendo anualmente Cuando realmente Lo que está viendo Es cada vez Desde el año 2008 2009 Hasta ahora Según la Federación de Asociaciones De la Prensa En España Se han perdido Más de casi 14.000 Puestos de trabajo Y sin embargo Cada año Están saliendo Como 2.000 nuevos Entonces ¿Qué está pasando? Que se está haciendo Además de una cosa También muy perversa Que es Confundir comunicación Con periodismo ¿No? Y que ya de entrada El hecho de haber juntado En la misma facultad O sea Comunicación O periodismo audiovisual ¿No? Y periodismo Con relaciones públicas Y publicidad Eso ya está enseñando Ya tendría que haber hecho Saltar todas las alarmas Porque si hay algo Que es contradictorio total Es las relaciones públicas Y la publicidad Con el periodismo O sea Es totalmente La antítesis O sea Que ya el que los metas junto Tiene ahí Por ejemplo Las cadenas de televisión Son las primeras en hacerlo Claro Telecinco Solo habla Comunicación En los telediarios De películas En las que está Que está produciendo Que es No Y no solo que está produciendo Hacer eso del telediario De los estrenos De la semana De cine Sí, sí Pero Es disfrazar De producto cultural Lo que es Estricta publicidad O sea Entonces todo esto Está calando Y nadie se da cuenta Porque hemos conseguido Que nadie se da cuenta Cuando te digo esto De que se va a penetrar Y no hará falta Hacer golpes de Estado Ni matar a nadie Porque la gente Lo va a hacer voluntariamente Entonces ¿Qué ocurre? Pues que El periodista ahora Que tiene La salida que tiene Es la comunicación ¿La comunicación está mal? No La comunicación está bien Siempre que se haga bien Siempre que se haga bien Y que sea Que ponga Que es Publicidad Que sea rigurosa Y que efectivamente Que no enmascare Lo que está contando Porque ¿Cuál es la diferencia Entre un comunicador Y un informador? El comunicador O sea que Yo comunicador O sea Te doy a ti O sea Te digo a ti Te cuento a ti Aquello que yo quiero Que sepas Informador Es que yo Informador Te cuento a ti Aquello que debes saber Para que tú después Decidas lo que quieras O sea Pero tienes que tener Todos los elementos O sea Que es muy grave O sea La diferencia es esencial ¿No? Que los comunicadores Hay comunicadores Que ayudan mucho A los informadores Que dan Un trabajo Bien hecho Pues eso Responsable Lo que tú has dicho O sea O sea Fantástico ¿No? Porque son unos especialistas Que están trabajando Con especialistas Que lo ponen Todo un estupendo Muy bien O sea Pero si no es así O sea Que se cuenta solo una parte O se miente directamente O sea Bueno Pues entonces realmente O sea Tú estás haciendo Efectivamente Tú comunicas ¿Vale? ¿No? Pero claro Yo informador Y como información Eso a mí no me sirve Y desde luego No le sirve al ciudadano Por tanto La enseñanza Tiene una responsabilidad Tremenda Y está claro Que pues En algunos sitios Se hace bien En otros menos bien Y en otros directamente Muy mal ¿No? Y en España Concretamente Hay un problema gravísimo Con el número De facultades ¿No? Porque no me acuerdo Cuántas hay Pero creo que hay Treinta y pico O cuarenta y pico Cuando por ejemplo En Cataluña Solo creo que hay Nueve Y en Francia entero Por ejemplo Solo hay trece O sea que ¿No? Aquí con las facultades De periodismo Ha ocurrido lo mismo Que con los aeropuertos Y que os voy a contar A vosotros ¿No? O sea O con En fin Eso que todo el mundo Quiere tener En su aeropuerto El mundo quiere tener En su universidad Todo el mundo Quiere tener Claro Es un derecho Claro que lo es Pero hay que tener Un sentido común ¿No? O sea Es decir Bueno Vamos a ver Las sociedades Tienen unas necesidades No se puede Estar gastando dinero De todo el mundo O sea En satisfacer Es por mala gente Que no va a tener Claramente Que no va a tener O sea Que la respuesta Ya te digo Es que no Efectivamente No se está haciendo En general Hay exenciones Afortunadamente Pero en casi Ningún sitio O sea Ya digo No solo aquí La tendencia Vuelve a ser lo mismo Igual que la educación En general La educación Es muy utilitarista No es esa cosa La universidad Y la empresa Está muy bien ¿Vale? Porque esto te acabamos De decir No vas a sacar 20.000 periodistas Si la demanda Es de 2.500 Muy bien Pero ojo La universidad No solo es crear Pues Formar En habilidades Que tengan que ver No, no Es que hay que formar personas La importancia De la universidad Es crear Personas Que sean capaces De pensar O sea No solo Que sean unos Perfectos físicos O un perfecto Periodista En la teoría Y en el tal No, no Es que además Tiene que tener Una formación Y por ejemplo El hecho de que Las humanidades Se quieran considerar Que bueno Nada No hay nadie Que den un duro Lo peor de todo Es que hay Una ofensiva Por parte De sectores De las ciencias Duras Contra las Contra las humanidades Las humanidades Eso sí que me preocupa más Eso es terrible Porque eso Pues es lo que tú has dicho Hace un momento Es que ya es con el mayor descaro Además Mucha gente Demasiada Que dice No, no La filosofía Es ¿Para qué sirve? Eso lo dice el propio Sabater La filosofía No sirve para nada No tiene un propósito útil Tiene el propósito de formar personas De actividad inmediata Pero no te va a conseguir Pero claro es que no todo El problema está en el momento En que el baremo De lo importante Es exclusivamente económico Ahí es donde empieza el cambio Es decir, el periodismo por ejemplo Cuando empieza Siempre ha sido difícil El periodismo evidentemente No es que antes fuera Ah, qué maravilla Eran todos los periodistas Eran ángeles de Vale Todas las empresas periodísticas Eran No, siempre ha habido muchas presiones Siempre ha sido complicado Siempre ha habido que pelear los recursos Bueno, las empresas Pues claro Eran empresas que tenían que hacer negocio Pero no era el único objetivo que tenían O primordial Es decir, que lo importante No era la cuenta de resultados Solo Si no quiera Había que ganar dinero Pero también Había que hacer un servicio Y había que tener Una calidad En lo que se estaba ofreciendo Etcétera Igual que en general En las empresas Bueno, las empresas serias Pues claro que le resultaría más barato Poner cualquier producto asqueroso Y que te dure Por lo que hacen los chinos Que te dure a medio minuto Vale Claro que te sale más Te haces más negocio Pero no estás siendo un buen Un buen empresario Es decir, que el valor De las cosas No era solo el precio Es decir Ahora todo Lo que no tiene precio No vale No Hay muchas cosas que no tienen precio Pero tienen mucho valor Ya dice el refrán Solo un necio Confunde valor y precio Valor y precio Y ahora Yo creo que todo el nudo Confunde valor y precio Porque se hace creer Que ya digo El único parámetro O sea, el único sinónimo de éxito Es la posesión De bienes materiales No importa Como se hayan conseguido ¿No? Claro, entonces Pues ahí estás Tergiversando Absolutamente todo ¿No? Porque una sociedad Que solo se base En valores materiales Difícilmente va a ser Una sociedad Cohesionada Solidaria O sea Que proteja a los más débiles Es decir Lo que me parece Que todos entendemos Por un mundo cohesionado Y por buscar un mundo mejor Para la mayoría Etcétera ¿No? Entonces en el momento Que pensamos Eso Pues ya está Y eso es lo que se ha conseguido instalar ¿No? Que los modelos Sobre todo en la televisión ¿No? Bueno La red En los Youtube Y en todas las cosas Estas Todos los que triunfan ¿No? Bueno O sea Nunca tiene que ver nada El talento El esfuerzo El trabajo ¿No? O sea Con el triunfo O sea Es decir El triunfo Se valora Por otras Por otras cosas Entonces eso sí es grave Es realmente grave Y eso afecta Claro A la universidad Porque La universidad Entra también Dentro de estas De estas Dinámicas ¿No? Y entonces Claro Si no revertimos Eso también ¿No? La importancia De formar personas ¿No? No solo profesionales Es importante Ser profesional Pero es muy importante Ser persona Antes Tengo Un proyecto De artículo Que a lo mejor No lo hago nunca Que es un elogio De la televisión Tardofranquista Porque Bueno Tú no sé Si entraste En la televisión Cuando ya estaba Suárez No, no Yo entré con Franco En el 70 En el 70 Pero Pero Suárez Era el director De televisión Desde finales De los 60 Y Bueno Yo es que También estaba La idealización Del pasado Pero recuerdas Una televisión En la que estaban Rodríguez La Fuente Estudio 1 Un programa Que Que veía Todo el mundo Porque solo había Dos canales Que había Obras de teatro Con los mejores Actores españoles De la época Actores de verdad No actores prefabricados Había entrevistas Series de televisión Entrevistas De Joaquín Soler Serrano Con Dalí Con Borges Con Una obra de entrevista Toda una serie de gente Una entrevista de verdad O una gilipollez Y así hasta mil ejemplos De una época En la que En la televisión estatal Había una voluntad De De Educar No necesariamente Bueno Los informativos Serán Unos Pero también Estaban Reporteros Como De la Cuedra Saltero O Leguinetze Reporteros De verdad O incluso Peder Reverte Entonces Todo eso Es que parece O Último grito De Iván Zulueta Que Otro día Dieron Dos Tres al Escondite Inglés O sea Había Vas contando Y te sale Una enorme Cantidad De De Ventajas De Aquella televisión En blanco y negro Que quizás Se pudiera ampliar Un poco Hasta Primero Frente a lo de hoy Que es Un horror Pero claro Por eso te digo Pero la pregunta es Vamos a ver ¿Por qué se hace esto así ahora? ¿Y a quién le beneficia? ¿Eso crea una sociedad más Mejor? Una sociedad más informada Una sociedad más crítica Una sociedad más pensante No Todo lo contrario O sea Bueno Pues está claro que A la mayoría no le beneficia Beneficia a unos pocos Que viven de eso No me refiero a los que lo hacen Que muchas veces Pobres también Utilizados O sea Me refiero Estos iconos O ídolos Fabricados Sino quiero decir Que hay ese diseño De una sociedad O sea Que tiene que ser Pues eso Totalmente Banalizada O sea Tal Pero al mismo tiempo Convencida De que bueno Que es súper libre Que ya decide lo que quiere Que sabe una burrada Que está informadísima Y que tal y cual Cuando realmente Es todo lo contrario Porque es lo que acabas de decir Me convertiría Todas las cadenas Todas las cadenas privadas Yo si me permitís Haga un inciso Yo A ver Es que en esto que estabais hablando Hay un antes y un después De la aparición De las televisiones privadas Pero yo aparte Aunque pueda parecer un discurso Como muy elitista O eso Pero pienso que La democratización De la cultura Y la democratización De la información Y la democratización De la comunicación Inevitablemente Conlleva esta Esta Es decir Que estemos hablando De que bajo el franquismo Se pudiera hacer Una televisión De más calidad Que ahora No Lo que pasa es que En eso tienes razón Pero Pero sí que es verdad Que depende de lo que pongas Porque Yo cuando me dicen No es que la gente Es lo que quiere ¿No? Porque la mayoría Pues lo que quieren Son salvo ¿No? Bueno yo no Yo estoy Yo no estoy tan segura Habría que ver Si se le diera Otra cosa Si se ofreciera Yo no te estoy diciendo Que tenemos que estar hablando Claro Pues en fin Haciendo programas Sobre Nietzsche Todo el día ¿No? Pero Pero quiero decir Que entre un entretenimiento Más o menos sano ¿No? A esta cosa tan De todas maneras Hoy tiene un artículo En el país John Carlin Hablando de Inglaterra Que tiene mucha razón Y dice esto Pero es que también Hay que tomar Hay que tomar Digo ya En concreto Lo que está diciendo Alejo Es decir No solamente Solamente había dos cadenas Hablar de las televisiones públicas Y no había televisiones públicas Pero solamente Había dos cadenas Y emitían En una horquilla horaria Como No había televisión Por la mañana No había televisión 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 De hecho Nunca puedo ver televisión Por la mañana Porque no me he acostumbrado A O sea No consigo sentarme No pero fíjate A la televisión Yo creo que Por la mañana Sin querer Elevan el nivel Te obligan a elevar El nivel del producto Es decir Si tú tienes que estar emitiendo Las 24 horas del día Al final Vas a acabar poniendo Banalidades Por narices Hay un síntoma muy claro En ese desvío Del sentido De servicio A la ciudadanía Que fue Reagan Cuando llegó Reagan Que bueno Al fin y al cabo Es un poco la causa De todo lo que está pasando ahora La etapa esa Reagan Reagan-Tutcher Que fue una de las cosas Que hizo En Estados Unidos Existe todavía La famosa Hay una Una comisión Que se llama Comisión de control De la Federal Control Commission De los medios de comunicación Control En el sentido Precisamente De evitar Que se manipulen Los monopolios El que Bueno Ojo Es decir La primera cláusula era Que una televisión Por muy privada que sea Porque en Estados Unidos Como seguramente sabréis Las televisiones importantes Son privadas ¿No? O sea La pública es residual Muy buena Residual Bueno Pues las televisiones públicas La cláusula era Daba igual que fuera pública O privada El objetivo Primordial Era el bien común O sea El servicio El bien común ¿Por qué? Porque no es lo mismo Fabricar zapatos Que tener una televisión ¿No? Entonces es evidente Que ese control de calidad Que no estamos hablando De ideologías Pero cuando dices esto Te saltan diciendo Ah, quiere controlar Lo que pasó con Pablo Iglesias ¿No? Quiere controlar No, quiero controlar Que el ciudadano tenga Lo que debe tener Que es su derecho A la información Plural Veraz Independiente Etcétera Al entretenimiento Sano Es decir Que promueva Lo mejor del ser humano No lo peor O sea Del ser humano Que entretenga Lógicamente O sea En fin Es decir Que cumpla Con todos esos requisitos Bueno Pues Regan Una de las primeras cosas Que hizo Cuando asumió esto Fue Reducirle el presupuesto A la mitad A esa comisión Reducir los miembros De la comisión A la mitad Y poner como presidente A un tipo Que dio una rueda de prensa En la que yo estaba Que dijo Es que Realmente No hay que hacer Tanta exageración Con esto Porque La televisión Y todo esto Es un electrodoméstico Es como la tostadora Entonces ¿Por qué les preocupa tanto? O sea Quitar precisamente El que tenga contenido Bueno Pues La comisión Sigue existiendo Y por ejemplo Hace un par de años Yo creo O quizá un poco más Varios colegas americanos Que mandan cosas Y datos y tal Pues una de las cosas Que se descubrió Es que esta comisión En ese año Había ido A Ahora no me acuerdo La cifra Pero algo así como Yo que sé Doscientos y pico Junkets Junkets Son Presentaciones Que hacen las empresas Para presentar Un producto Una película Una ciudad Es decir Publicidad De Cubierta ¿Qué hace La federación De control La comisión De control Yendo A eso invitado ¿No? Que son generalmente Ahora cada vez Hacen menos Lógicamente Por cuestiones En fin De crisis económica Y tal Pero durante un cierto tiempo Era muy común ¿No? Que las empresas Pues te miran Fiat Te invitaba A ir a Tres días A pan y cuchillo Y de hoteles maravillosos Y tal y cual Las empresas periodísticas Serias La ANC Nosotros O sea yo Eso lo había Hecho No Decíamos Vamos a ver Si nos interesa el tema Vamos Y pagamos Nuestros Nuestros gastos Si no nos interesa el tema No porque nos inviten Vamos a ir ¿No? Que eso es lo que hay que hacer Ahora ya es al revés Ahora si no te invitan No vas Porque los medios No tienen dinero Y tal Bueno pues Esos Esos Yankees ¿No? Bueno pues Esos señores Que se supone Que lo que tienen Es que Estar justamente Controlando Que eso no pase Va Y van invitados O sea Doscientas y pico veces En un año Pues nada A Yonky Yanket Yanket Yankets 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 Es que Han creado Una adicción En los medios Con los yankets Totalmente Totalmente No no Es En fin Bueno chicos No sé Si no quedan Nada más Que añadir Dada Por dar las gracias A Rosa María Alejo A los dos invitados Daros las gracias A Sonabis Y a vosotros Por venir Y a los asistentes Y asistentes Por habernos aguantado Tan Tan históricamente Y que siga Y que siga Que siga Adelante esta iniciativa De la escuela De activismo Porque Yo creo que Es muy importante Se cosecharán frutos O sea A la larga Yo no estoy seguro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias